Es como decir que Dios te patrocina. Yo saben que le he dado millones de vueltas al tema de la gente antiderechos y cómo patrocinan este canal, porque me da ahí de rarito el exactamente cuál es la estrategia, no saben como que la gente que está en contra de la gente LGBT y que paga anuncios de la Biblia y que la iglesia y que la religión en este canal. Qué pensarán que ustedes al ver esos anuncios van a decir me estoy equivocando o saben como que o que van a decir o ya encontré el camino. Sé como que no entiendo exactamente. Aparte de darme dinero para decir que están en mi contra. Qué es exactamente lo que piensan a la hora de pautar en este canal? No sé exactamente qué es lo que tienen en mente. Y le he tratado de cifrar un poco porque no les voy a decir que no. Por supuesto que dejen ahí su dinero, pero me da raro saben como que hay gente torpe para anunciar, pero en este caso no más me asombra que sea tan torpe el problema. Pero bueno, arrancamos el show formalmente y vámonos a lo que es de lo que es. Hagamos un rojita, rojita de Pride. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buena luna y muy buena lo que sea que es donde sea que estén ustedes. Gente bonita, se me venía a esa roja el show que se hace desde mi casa donde yo transmito y donde yo a veces dejo las cámaras desconectadas porque eso hice y ya me estoy enloqueciendo ahorita porque mi talk me dice Ophelia para el show ve, conecta la cámara y vuelve. Pero saben qué voy a hacer yo? Dejar que el show ande y más adelante en pleno show me voy a tomar un break y voy a ir a hacer eso. Va a ser muy raro, pero a lo mejor es el inicio de un nuevo roja roja es un show que se hace desde mi casa donde yo transmito en varios lugares. Estamos ahorita en YouTube punto com diagonal, of course Facebook punto com diagonal, of course Twitch punto TV diagonal, of course y en mi corazoncito diagonal sus arrobas o su corazoncito diagonal. Of course, gracias por estar acá, gente bonita, gracias por tuitear, gracias por compartir, gracias por avisar a la gente que este show está sucediendo y no más. Gracias por ser ustedes. Gracias por venir. Y si David Felipe Rendón en roja, las reglas cambian exacto. Así las cosas. Mucha gente está preguntando por mi cabello para la gente que no sabe esto. Lo había medio mencionado en otros rojas, pero lentamente mi cabello azul está volviendo al rojo y es una labor de desorden y desastre. Muchas veces se acercan marcas conmigo y me dicen Ophelia es que queremos que hable acerca de tu rutina de belleza. Y así no saben lo torpe que soy con el tema de belleza. No saben lo tonta literal tonta que soy con el tema de belleza y lo descuidada que soy. Entonces, por ejemplo, mi cabello que lo que tengo aquí estas puntas literal era el güero que tenía desde antes y esto se llama una raíz de la pandemia. No crean que es un algo hecho por diseño, pero bueno, lo que queda de mi cabello con color un día se me ocurrió tildarlo de azul y me lo goce mucho y ahora quiero llegar al rojo. El tema es que por esto de la colorimetría, si le pones rojo al azul, tienes un morado y lentamente cada vez que me lo retoco me acerco más al rojo que quiero tener. Entonces esto va a ir sucediendo y lo estamos viendo en tiempo real. La arrojización de la roja, lo cual va a ser bien raro porque llevo como unos buenos tres años ya de decir que el show se llama roja, pero ya no tengo el cabello color rojo y entonces en fin. Pero en el caso, cómo funciona roja? Pues vamos a estar acá. Vamos a platicar de un tema en particular. Hoy es el tema de Pride porque estamos en mi semana de Pride. Técnicamente es el 28 y luego voy a levantar un poco así como de noticias y cosas que pasan la semana. Luego me quedo aquí preguntas y respuestas. Este show no funciona sin el chat. De hecho, este show no funciona sin ustedes. O sea, si no sería una grabación para mi canal de YouTube y ya me he dices, se ve como barayas o mechas californianas. Sí, exacto. No más que en este caso son mechas punto mechas mexicanas. No sé qué, pero bueno, entonces justo el episodio es uno de esos que me piden mucho, tanto que hasta vi gente tuitear y comentar no manches Ophelia hablar de esto. Y fue de guau. Yo tengo o tenía un canal como está bien diciendo en el chat gama que se llama diagnosis. Normalmente los temas de la diversidad de LGBT no son los temas en los que me quiero enfocar de diseño. O sea, claro que levanto el tema tengo la bandera aquí en todos los shows, pero la idea es hacer esta plática acerca de lo que se habla en este show, no? Y entonces dedicárselo enteramente a la diversidad es algo que no quiero hacer con este canal, pero de vez en cuando vale la pena ir levantando cosas que ya están en el canal de diagnosis y traerlo acá. Diagnosis es otro canal que antes podía alimentar y ya no más no tengo el tiempo. Roxana y se fue al Pride y no te vi un Tomás que fue el Pride en Monterrey. Oye, yo soy alta, pero no tanto. Dicen honor adrenalina de los para llegar a más personitas. Exacto. Entonces, como estamos en varios canales y varios espacios, este show tiene una rara dinámica. Hay gente que me dice oye, no quieres traer tu show aquí a la radio, a la tele y así es de Pride Chat. No Romina dice ya viene. Dejeme like para que por primera vez cuando regañe ya no me sienta culpable, si no cumplía. Exacto. Gracias por dejar su like y gracias por ser parte de esto. Y pasa justo como estamos en varias plataformas, entonces pasan muchas cosas en este no más en los sistemas de monetización. Las perdón, Luz Zurita y Mejía. Gracias por hacerse member y unirse a la lista. Lux es gracias por suscribirse. Saco 6 6 6 también dice mi tercer relación más larga es mi sub con la tía off. Ándale caro, dale caro, lleva suscrito a este canal desde que antes de que existiera el canal. De hecho, Elisa dejó unas stars. Muchas gracias por tu cariño y tu amor y gracias por ser parte de esto. Y pues eso, justo este show como se está transmitiendo en varias plataformas, también tiene esta dinámica de abrazos financieros. Qué son los abrazos financieros? Pues que ustedes dejan su cariño y su amor y me ayudan a que yo pueda hacer más show del show. De hecho, hay un patrón patrón punto com diagonal, of course, donde la gente literal se suscribe. No más para apoyar. Miren Patrón es una plataforma donde tú puedes subir contenido específico para Patrón. Pero el tema es que no quiero hacer roja un algo de venta. Saben gracias por apoyar, pero más bien piensen ustedes que cuando se suscriben, cuando están en el Patrón, cuando dejan su cariño y su amor sirve ayuda para que más gente tenga más acceso a roja. O sea, es como que piensen ustedes que más bien como qué tipo de es que mucha gente a veces me dice que yo no puedo dejar un abrazo financiero porque es que yo no, no te preocupes porque hay gente que sí lo está dejando saber. Entonces agradezco mucho todo eso y es el apoyo que me dan para también ser parte de la fundación. Que Ophelia pueda desayunar o algo así. Pero bueno, este show de paso, como les digo, se transmite desde casa. Vamos a aprovechar. Esta es la cámara que no tiene pila. Entonces si dura las cuatro horas me va a sorprender mucho, mucho. Pero el caso dice Daniel de Venezuela. Muchas gracias. Emiliano, Emiliano, por Inar, está en el chat. Gracias. Dice Caricín. Hola, mi querido Ophelia, qué gusto verte. Gracias. Muy bonito. Hay que hacer una colaboración, hay que hacer una colaboración. Junio es un mes muy difícil. Le paso gusto hoy porque estamos hablando del tema LGBT. Hoy me puse mi saco, el enchizador. Este saco tiene dos funcionalidades. O sea, más bien si ustedes no están en México, no le van a decir saco, pero me entienden. Tienen dos funcionalidades. La primera es el enchizador, o sea, lo que sea que ponga abajo automáticamente ya lencha. Pero además encima de eso también me sirve para ser formal y como viera todavía en el chat me cachó con las manos en la masa. Yo tengo un pin de Marvel. Este es el pin de América Chávez. No, no es el de Marvel. Per se es nomás como del tamaño y de la forma y lo quiero mucho. Con mi corazón y roping por ahí andando lo tiene este por el puesto. Vea, pero el tema es que entonces imagínense cómo me siento yo cuando voy con momentos hiper formales con mi saco, el enchizador y el pin de Marvel. En fin, esas cosas suceden en este show, pero es justo porque estamos en el tema LGBT. Fernando dice voy a empezar como guía freelance a algún curso o contador que recomiendes para esos de los impuestos. No, pero sabes que si te recomiendo ten buen software, sabes como que ahora ya hay software que sirve para ayudarte, QuickBooks y esas cosas que a lo mejor te pueden ayudar. Dice Mago una lencha formal. Total exacto dice el enchizador y nadador y nadador anda en el saco formalizador dice Mauricio. Sí, exacto, total porque lo que ustedes no saben es que todos los roja de aquí para abajo. Yo estoy totalmente desnuda. Adi Rosas dice este año el periodo de la Ciudad de México es como fiesta de pueblo. Empezó la marcha lente acaba el próximo sábado. Sí, total de hecho Alex Orue y ahora si me acuerdo de cuando creo que es de Aida Hot estoy casi segura que es de Aida Hot. Alex Orue siempre en los Aida Hot pone un tuit diciendo declaró abierta la temporada de la Naviga y una cosa así. Y es verdad. Desde entonces comienzas a ir a eventos y a platicar de temas LGBT y demás. Bueno, como sea, muchas cosas suceden en este show y lo primero que quiero dejar en claro es que justo hay un patrón. Hay gente que apoya y ayuda. Michael dice me superó el enchilador y quiero superar las gracias a la gente que está por empleo en el patrón, porque gracias por su apoyo y su cariño y su amor por suscribirse. Ustedes se aseguran y ayudan a que este show saben que también compro micrófonos, luces, todos estos ajustes y más son gracias a todo este proceso de nativos. Muchas gracias Oliver dice medio lencha. Un abrazo súper especial a Ana Navarro, aflita, ballena gordita, Guillermo, la farsa y Mara y Cheja Ignis, tres hecho cosas, Francisco Godín es Pollo Rico, Pollo Robi y Trini P. También hay gente que está suscrita de los varios canales en el Twitch, el YouTube este Facebook en cada cual tiene sistemas diferentes de suscripciones varía, pero yo trato de hacer la lista cada semana. Si ustedes no están acá, eso porque se suscribieron después de que compilar a la lista que suele ser el mismo día o solamente porque por algún motivo no está, pero sepan que les tengo en mi fondo de mi corazón y le dejo un súper abrazo. San Coco 6 y 6. Mujeres Wendivia en valentina un polino y Motefani. Toby Velutipez de Castigador 0 9 en Talía de Montserrat. Soy lo que del un Sergio Quiro sensatez de Mete Sanda, Bellar R Uribe G. Roger y ya René Alberto de Camina Cata, Raúl Fomperosa, Rafael Villalobos, Perruno H te queremos a mí, te queremos a ti Perruno, Paulina C Pasos por Ingeniería. Quien tiene un canal bien cool, Pamela Gutiérrez no la Neko 0 9, Nora Adrenalina, Nora Herre, Neum Snake, Néstor Maldonado, Nath Rosada, Nadia Shontop, Mubasa, Musicarina Mos, Cristal Mis Wiserados, Mistra Blumen, Erba López, Michael Gómez y Armesat sin Armenta, Maite y Torral de Farias, Mavila Morales, Maricar Monroy y Maricela López Lozano, Mariana Romgales, Magdalena Álvarez, Lucero Siete Lucero que ya le hemos salido y perdón, el de moda y aprendí que Leonad Katsa K 22 18 R. Yul Valle Vázquez, Julián Galo 6, Guayme José Cortés, Joseph Valentín, Jorge Juan Jorge Díaz, Jessica Milla Deloitte, Irnoja Miren, René, y hay no Tony y Luis 19 17 House of Pancakes, Holy Hall 23 Hígado de Pato Héctor Héctor Ferreola, Jali Velasco, Hagi en Baja Bese, Gustavo Roche, Gustavo González, Grey Dragon y Jeroen y Mujontero Germán Briones Garnachita, Gaona Susi, Gabriel Mesa, Flavio Madaya, Cira Hernández, Fernando Cernacer y Frank Marroquín, el famoso Riego Donovan del Valle, Deniz con dos seses de los Pepe Besos y a la familia David Torres, Daniel Vargas, Karoda de Karo, quien lleva suscritas de antes que existiera Twitch, Cristian Franco, Corbite y en comandante de la costumbre Cat Power Carlos Carrieto, Carlos como Brian Marroquín, Brenda Pérez, Lindo Bird Fernández, Azucena Maesa, Aurea Castillo, Nurfo García Arba Noboski, Ani Mark, Angie Arias, Andi Mejía, Andres, Felipe Hurtado Mojillo, André Bete, André Conde, Ana Virgen, Algonzo 84, Ale Galván, que más 007 y aflita. Gracias por ser parte de esto. Dice Pepe Isla saludos y arriba las chivas. Sí, exacto. Que ya dices a volver intolerante y cúbicamente rígida. Elisa dice hablas más rápido que Emine Padre Nuestro, que estás en el santificado. Es porque la costumbre de las señoras de este y el rezo. René Alberto dice el saco nos vuelve linchas con su ratio láser, el hechizador total. Mira Tobias dice poco a poco se nos olvidará de que se ha anunciado. Sí, Andrés dice el polinomio. Andrés dice dónde podemos encontrarte en la marcha? Ya hablo de eso, pero voy a estar en el camión de la que no es un camión, es un tráiler, conozcan la en general. Pero bueno, Guille dice si la pequeña niña ve los comentarios de los ultra y dice Adi Rosas, habrá abrigo el hechizador? Yo digo que sí. Muchas linchas usan abrigo, pero bueno. Y me dice cómo que nos sacó el hechizar por volver linchas a todas las personas alrededor? Puede ser también. Igual y si algún día se lo pongo a alguien encima, a lo mejor automáticamente Carlos Mazariego está lista para colaborar con Pizarrap. Te imaginas eso? Todo lo que toca el Pizarrap se vuelve exit, es impresionante. Tiene una como fórmula, pero es muy buena. Killer Queen dice tienes pensado en ir a Chile? Sería hermoso ir a Chile. Aline dice tenía mucho sin poder entrar. Gracias por estar acá. Y pues bueno, de paso también quiero que sepan que este show existe y se mantiene andando y está todavía en cuatro patitas porque hay un team de moderación que se encarga de asegurarse que en el chat la gente esté. O sea, ustedes no, pero de vez en cuando llegan así personas de Oigan, saben que es lo que necesitaba hacer hoy? Así como con urgencia decirle a una persona trans que es hombre. Hay gente así en la vida. Entonces, gracias a que existen también personas súper chidas como team moderación, el chat es manejable y usable y demás. Entonces quiero superar las gracias porque estas son personas totalmente voluntarias. Por favor, conozcanles, sepan qué hacen, sepan de dónde vienen, donde están, conozcan sus planetas, sus historias de origen, conozcan su set de poderes y, sobre todo, conozcan sus colores y starters. Pokémon es muy importante para mí que ustedes sepan que el team de moración existe porque siente bien cool y bien chida. ¿Quiénes son las personas del team de moración? Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutik, el hígado de pata, flicta, gama, volantes, la gente súper chida, bonita que está por ahí en el chat. Pero bueno, no hablar de una línea. Alguien más está aquí por ver vos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y entonces justo nomás para dejar ahí como en claro y dicho y hablado de quién es la gente chida de team de moración. Quiero que super se den una pasada por sus canales y sus espacios, porque también es importante, por ejemplo, el hígado de pato tiene Twitch punto TV diagonal hígado de pato. Hace streams a cada rato y chiquen esto y está haciendo streams de las tortugas ninjas. No lo puedo creer. Yo me pedí dos días. Sí, 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 que hacer stream de la tortuga niña. Muchas gracias por hacer este contenido de verdad. Y después está por ahí o de pato el mejor nickname. Sí, la neta, sí, la neta, la neta, la neta. Sí, ahí está el chat ligado de pato, una persona bien cool. También sepan quién es en Caro Dale Caro, quien está en Twitter y hace qué buen post. Cuarenta datos sobre mí es un hilo. Bueno, me acuerdo de alguien. Quién era? Creo que era Manami Manami Kill, que tenía un hilo de hilos. Entonces tenía así piñado todos los hilos que había publicado. No, pero bueno, el caso Caro Dale Caro, una persona. En fin, es las cosas chidas que se publican por acá, que interés se sepan. Gracias por estar acá. También les presento el libro de Fabián que se llama Raíces sombrías. Es una historia de fantasía oscura que escribí durante su salida de Closet. Le acompaño bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Y bueno, el caso es que todos los personajes son diversos y estapan sexuales, hasta que se pruebe lo contrario. Está en Amazon Google Books, pero conozcan su campaña libre de DRM. Ahí está este Fabián. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Y también, por supuesto, no hay más y nadie menos que Gama Volantis. Este es un misajas de Gama Volantis. Quién es la persona que hace estos peluches a la medida en este post? Este? Quién? Pídanle ustedes. Este es el peluche más cool de todos. Es un peluche en forma de mentiras, 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 mentiras. Pero por ejemplo, tienen peluches que brillan en la oscuridad. O sea, esta telita y se alcanza a ver. Y sí, confirmo que sí, son bien, bien cool. Pero si no quieren un peluche a la medida, también pueden ser un peluche. No a la medida, como por ejemplo, sus ajolotes que son bien pinches bonitos y los lleva a todos lados y son lo máximo de paso. Le pregunté hoy a toda la gente de ti moderación de qué quieren que hable y Gama me dice besos y abrazos a las lesbianas que son el tema de conversación gracias a Buzz Lightyear. Entonces, bueno, eso también sepan que esto sucede y denle follow o platiquen o pidan con este un peluchino a la medida, porque son bien cool. Qué es esto? Es un ajolote que brilla en la oscuridad. Ok, ya el caso amo, amo que haces, que es que esté nadando. Es el ajolotito está nadando. En fin. Y también me pasa la otra persona que me pasó cosas para compartir uva mis uva, quien siempre dice que sepan que estoy. Estoy en Instagram, Instagram.com de mis uva y también una persona vencida del mundo de los deportes. Pero bueno, mucho que hablar acerca de esto y conozcan a ti este mods fuera. Bueno, claro, dices apellida volantes exacto gama. Se apellida volantes va bien poder y dice amor para cada lesbiana. Y la anchitud este dice. Caro, no digas nada. No fue y sé que me perdí. No hemos arrancado todavía. No te preocupes. Loli Flores dice me encantas. Gracias a los muchos más saludos. Gracias por estar acá. Roxana. Este año fueron como 30 mil personas al Pride de Monterrey. Hoy quiero hablar un poquito de eso, porque cada año hay más gente en los prates. Es ese ese. Y eso no me deja de sorprender porque cada prate que vas tú dices. Este es el prate más grande que puede existir en la existencia de los prates. Y no resulta que el próximo se pone peor. No, vampiro pudriza. Soy una tortuga ninja. Exacto. Carlos Mazariegos dijo vengo del bus y si existe el rayo homosexualador. Soy fan de que busses vos y pues si es vos y también. Y también los rayos pueden ser homosexualadores. Emilia no dice tamo mucho yo a ti y Dani dice tu risa. Gracias. Pero bueno, de paso podemos hablar dos segundos acerca de quién se le ocurrió las tortugas ninja adolescentes mutantes. Qué? O sea, yo quiero de lo que esa persona estaba consumiendo. Pero bueno, el caso es que eso es roja y entonces vamos a estar acá en mucho tiempo. Y antes quisiera hacer un poquito de promoción desvergonzada, porque si no hago yo esto, entonces para qué? Aparte de que le den follow y sigan y conozcan a la gente chiquita y moderación. Mucha gente me ha estado preguntando. Yo sé que todo la gente YouTube lo decimos mucho, no te han preguntado mucho acerca de mi rutina de skin care. Y entonces ahora procedo a hacer un anuncio de mi rutina de skin care. Eso lo hacen todo el día. Es como si sabemos que en este caso porque te pagan. Pero este caso en particular es porque si de verdad que mucha gente si me ha preguntado el dónde vas a estar Ophelia en Pride, vamos a estar muchas personas. Entonces puede que sea difícil, pero aún así, si de puro chance les interesa, quiero que sepan que en Pride yo voy a estar nada más y nada menos que aquí, en el espacio de la México, que si no conocen la México en general va a pensar en el primer festival internacional LPTQ Transincluente Latinoamérica. Es una cosa de lentitud, es bien cool, bien chida. Y ahora hay un post diciendo gracias Ophelia Pastrano. Gracias por ponerlo. Pero el punto es que va a tener justo su camión. Ahora el camión ya tiene boletos agotados, entonces tampoco se emociona mucho. No sé si la fiesta todavía. Bueno, en el caso hablen con Bea, que no sé si estás en el chat, pero conozcan de él en general. Y aquí voy a estar. Va a ser muy fácil de ver si es que lo ven por seguramente. Sí, lo que pasa en la marcha es así grande, no? Pero es un trailer, es un trailer de linchas. O sea, el saco ya no es suficiente en el trailer. Este es un trailer de linchizador. Pero bueno, dice Darwin, volvimos a una marcha etero en algún lado. Es una buena pregunta. Vamos a ver. Straight Pride 2022. A ver si alguien la convocó. No, no. Resulta que. Ah, no, sí. Ok, al parecer. Ah, no, es perdón. Qué locura. Me encontré una cosa que se llama Straight Pride, pero es un show. Es un show que seguramente se va a burlar de este tema. Y no es qué pasa con la marcha etero? Pues que a cada rato convocan. Y mi foto favorita de la marcha etero es esta. No sé dónde fue, pero esta fue una marcha etero. Siempre van muy poquitas personas y esta fue una marcha etero. Esta es una supuesta bandera etero y esta marcha fueron dos personas, dos personas, dos vatos. Se pararon en la calle y decir somos muy etero, somos muy etero. Y desde el hecho de que sean dos vatos gritando, somos muy pero al tiempo solos con una bandera en la calle. No sé exactamente si comunica el mensaje muy bien, chavales, pero bueno, el caso en marcha etero este hay muy pocas y nunca funcionan. Porque es por supuesto que a ver a quién le sacaron de la clase por decir soy etero, saben, piensen en eso, Carlos Mazaríos, por no decir otra cosa. Carlos Mazaríos, si vas a narrar como comentarista deporta, puede ser Angel Michael, por eso yo quiero un linchizaurio. Sí, sería súper chido tener un linchizaurio. Pati Pichardo hiciera la marcha, espero poder verte y saludarte exacto. Sí, claro que sí. Me cambié el look. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos encontramos sí o sí. Después también voy a estar presentando en el Zócalo. No sé a qué hora, entonces a lo mejor nos podemos. No sé bien, no sé. Bien, 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 bien. Axel nos dice que se dice los últimos episodios de Strange World. No estoy viendo series incompletas todavía. Siempre dejo que hasta ahorita comencé a picar temporados. Imagínate, pero es porque me gusta verlos de una sentada. Me dice un programa en Netflix de todas medidas. Está la historia de las tortugas ninja, puro marketing. No me sorprende. Qué chido. Pero bueno, Michael Machado dice YouTube, porque Facebook me tranca todo. Y eso dijimos muchas personas. Hace muchos años. Sí, sí, claro que sí. Arnulfo dice hubo más de 30 mil, varios integrantes que pasaron la marcha de Monterrey. Wow. Hay una cosa que pasa en la marcha de Monterrey que me goza un chingo, un chingo. Entonces, a ver, es una abogada, pero ahí les va. Es la cosa más peligrosa que hay, no solo porque ser gay en Monterrey. La verdad es que eso no tanto. De hecho, no más por dejarlo en claro. Esta corona que tengo aquí es mi corona de mariscala de la marcha, que la mariscala viene del inglés Marshall. Es la persona que así lo dirige. La marcha no es como un honor y a cada año se declara una mariscala de la marcha o un mariscal. La persona que se declaró mariscal antes que yo no es alguien a quien le tengo mucho cariño, pero porque fue muy violento conmigo. Pero el puto es que de todos modos hay una lista chida de gente ahí, mariscal y mariscalas. Y entonces esa corona es una corona súper, súper cara que me dio la ciudad y la cuido mucho porque así como mariscala 2019 de Monterrey cuando me pusieron esa corona. Luego yo dirigí una ceremonia donde se casaron como 30 personas al tiempo, porque fue el primer año que hubo matrimonio igualitario en Nuevo León. Y entonces dejando sus recuerdos de lado, me tocó ser parte de él a dar en camiones en la marcha que no había sucedido antes de andar en camiones y andar en el segundo piso. Y el tema es que en Monterrey el cableado es medianamente bajo apenas para camiones de dos pisos. Si no estás parado o parada, entonces hay un chingo de videos de gente que genuinamente es así y les llega un carro y les tumba. No es como de wow, wow, qué pedo. Algún día algo va a pasar y vamos a ver el horrible accidente. No ha sucedido, menos mal. Y tanto así que entonces pasa que a veces la gente de enfrente del camión grita cable, cable y se agachan y hacen como la ola del Pride de Monterrey. Es una práctica divertida y me da mucha risa porque es como de si estás desde abajo, tú no entiendes o alcanzas a ver el cable, tú no entiendes por qué de repente todo el mundo se agacha. Entonces parece como si estuvieran haciendo la ola. Y me da mucha risa toda la situación. Pero bueno, pequeña historia de lo que pasa en Monterrey cuando vas al Pride. La otra cosa que sucede en Monterrey, como todos los estados del norte, es que la marcha, por si no lo sabían, no puede ser las 12, porque si sales a caminar a las 12 en pleno sol, te cuento como no llegas a las 12 y 10 a ningún lugar. Entonces es como cuatro o cinco de la tarde, súper de tarde. En fin, las historias de Monterrey. Pero qué bonito que sucede de todos modos, sino más que al tiempo se hizo aquí la marcha, porque me invitaron a ir a bien como una cosa con la gente mariscala. Y ahora bueno, más bien sucedió al mismo tiempo que la marcha lencha. Entonces yo me quedé para la marcha lencha, pero en el caso un poquito de promoción desvergonzada, porque no me están preguntando mucho el cuándo vas a estar en un lugar donde nos vamos a ver en Pride. Puede que pues no sea tan fácil porque hay mucha gente no más. Así que les quiero invitar, aunque hay que pagar, pero por si quieren, porque me lo preguntan de todos modos al True Colors, que es True Colors, un show de stand up donde muchas personas nos hemos estado presentando. Es todos los jueves del junio. Yo voy a subir el 30 de junio junto con Manuna, Kiki, es nicho Adriana y Martín. Y pues también va a estar este de invitades, Steph y el buen Peter. Ahora no saben la presión que es para mí estar, acá porque quien ayude a organizar todo esto es nicho y yo subo el mismo día que nicho. Entonces más me vale dar un show bueno, pero dejándose de lado solo porque van ustedes va a ser un show bueno y eso lo quiero también dejar ahí súper en claro nomás para que sepan cómo hago yo para ir y demás. Pues está en Ticketmaster, no? Y entonces ahí lo buscan True Colors en Ticketmaster y lo consiguen, pero de todos modos sepan que si no pueden ir en el 30 este jueves también hay show y entonces nada sepan que eso sucede ahora este jueves. No voy a estar yo, pero saben de todos modos vayan apoyan, ayudan y el caso no ni también va a estar Manuna. Tienes toda la razón que Manuna trae show altísimo. Dice el de modelo vas a transmitir. No puedo porque no es mi show. Esto es un show de teatro. Pues no, pero no Darwin dice necesitas el recorrido en croquis hasta el Zócalo. Básicamente agarras toda la ciudad y todas las ciudades gay y ya así funciona. Este dice Maluma no Manuna busca Manuna en YouTube. Te vas a gustar un güey. Dices sigues en Monterrey? No, no, no fui. Pero bueno, él dice las marchas son chingonas. Claro que sí. Emilia no dice para poder verte la marcha, para tomar una foto. Exacto. Sí, espero poder. Yo también es complejísimo. O sea, es que miren, la marcha es un es un mosh pit, saben? O sea, es un concierto masivo donde la gente está así tocando. Y es más, a veces me da mucha risa. A ver si lo consagre. Les voy a mostrar algo que me da a veces un poquito como risa macabra en marcha LGBT México. Estas cosas yo no lo he discutido con nadie en Estados Unidos, pero este vamos a buscar un parade, por ejemplo, en Nueva York y vamos a comparar cómo se ven estos con las marchas en México. Y digo el de Nueva York porque, por ejemplo, es uno igual de concurrido con igual cantidad de gente que acá. Y es que si se fijan las marchas en otros países, chequen esto, le dejan el espacio reservado a la marcha. No me estoy quejando para nada. O sea, no, no, no me molesta. O sea, no es como así en los países desarrollados. Allá sí. No, para nada. A mí me encantan las marchas como las tenemos acá. Entonces pasa mucho esto que literal ahí vayas y la bandita. Entonces, pues tú pasas marchando, no? Entonces acá pasa el carrito alegórico y acá pasan las banderas y no sé qué. Y ahora viene el contingente de no sé qué y ahora viene el contingente de no sé dónde y la bandita se queda aquí. Mientras tanto, que en México no existe tal cosa como una barra y de existirla, tiraríamos a piso y así se ven las marchas. O sea, es ridículo pensar. O sea, como que luego dices, imagínense si yo les digo sí, claro, nos vemos en la marcha y es de dónde estás ahí al lado del semáforo. No, como que por eso a veces digo esto es un poco más complejo, no dice Daniel. Aquí en México es pura fiesta. Vamos exactos y total. Y dice Lux es una marcha y otro un show total. Entonces de nuevo, o sea, no, no es quejan o no más que si tienen una dinámica muy diferente, no? Este como que acá tienes este esta marcha que van dando y pues hasta podrías decir si yo te veo detrás de la parada cuatro, no? Y aquí es como de dónde nos vemos? Güey, o sea, esto es bus. Este es el antro más grande de la ciudad afuera. Básicamente no el caso. Entonces por eso digo que si nos vemos en la marcha, pero también del otro lado no nos emocionamos mucho, mucho porque en esa sopa de seres humanos es posible que se ponga complejo y no nos va a causar decepción porque va a ser muy feliz. No más que es difícil, no es más. Dice Banano de México precioso. Exacto. Fauri dice hablan de culturas, vale que una persona blanca le diga una negra que no puede formar parte de su cultura ni adjudicársela. Una persona blanca. Bueno, como la persona blanca es hegemónica y la violencia hegemónicamente viene desde la gente blanca. Entonces es muy diferente que si sucede al revés. Alan es marchas de México es mejor que las marchas de Estados Unidos. Dan dice espero que al menos para tomarte una foto de ejitos. Sí, si nos vemos abrazo fijo o por lo menos así. Hay puñitos, lo que sea nomás que por eso no le digo a nadie nos vemos en la marcha porque no saben. Además, que imagínense esto. La red celular, no? Sí, claro, te mando un mensaje, güey. En fin, esto solo por hablar un poquito de la logística de la marcha, que es complejo. Dennis dice mi amigo, saludarte. Cómo crees? Si se dice además en las marchas, las señales de teléfono dejan de funcionar exacto. Es muy difícil de encontrarse. Sí, de paso, piensen en eso. Cuando vayan ustedes, piense que si era un concierto té, que lo es nomás, que es un concierto que dice cósmica si eres blanco no puedes consumir a la cultura afro, pues más bien no te puedes. Trata de no apropiarte de cosas, no? O sea, hay cosas que son. Es como a ver, piensa en esto. Voy a asumir Cosmic que eres una persona mexicana. Y algunas has visto este. Esta es una queja muy famosa de cómo este se apropian del 5 de mayo en Estados Unidos, no? Entonces es como que hay gente que dice si a mí no me importa que en Estados Unidos, pero de repente llegaron. Oh, sí, cinco de trinco. Y entonces es un momento, un momento. Y entonces dice si México, independencia cinco de mayo y es como no, güey, no es ni la independencia ni el cinco de mayo ni cinco de trinco. El cinco de mayo tiene motivos muy valios para existir, pero pues lo dejo ahí como ejemplo de así se siente cuando una persona, un espacio hegemónico se apropia de algo o de algo cultural. De alguien que ha sido violentada por mucho tiempo, no? Por eso es que el Blackface no, por favor, no saben esas cosas. Pero en el caso no me quiero aclarar mucho en ese tema. En fin, yo decía el chile no me ofende si es que depende. O sea, eso dicen hasta que luego dicen. Pero Taco Bell si me explico es como es raro, pero lo que nos ofende es que lo hagan mal, saben? Pero, pero lo dejo ahí de ejemplo porque este sí he visto mucha gente genuinamente quejarse, genuinamente decir Taco Bell no, no es mexicano, no es comida mexicana. Y entonces lo querían estas personas allá tan sensibles, o sea que no, no les gusta que por dar un ejemplo, pero no el caso de Luis dice la hora del cinco me dice me hace bien raro en los Estados Unidos. Exacto, el cinco mayo nomás para que sepan, porque es un mal ejemplo para esto, es un evento hecho por gente mexicana en Estados Unidos. Entonces hay que tomarlo más suave, no? Pero el caso claro dice tren del hype. Gracias. Ahora sí, por fin un tren del hype durante el show, no en el pre show. Pero bueno, Dexter dice, perdón, Daxter dice. Justo amigo me decía que la marcha esta se la hace muy desprestigiada, que ya no tiene el mismo valor. Hay muchas marchas, muchas, no pasa nada. No pasa nada. La marcha no es Dios. Tarwin dice siento que Taco Bell es un mexicano muy refinado. Taco Bella, Taco Bell. Ok, este Hexa dice no me molesta que convierte en el cinco mayo en un coso gringo, gringo, pero entiendo que mucha gente sí, sí, mucha gente. Sí, exacto. Un coso cringe. Sí, la neta, sí, es complejo, es complejo. Pero el punto es que piensen en esto. Si la gente, si tu bull y tu bull y no solo te maltrata, te violenta, es agresivo, tiene recuerdos horribles de tu bull y encima eso se disfraza de ti. No mames y se disfraza mal para rematar. No, entonces de ahí viene. Por eso es que es diferente de todo el tema de la apropiación, pero es diferente cuando es la gente oprimida versus la gente históricamente opresora. No quiere decir que estén oprimiendo ahorita el caso. En fin, esto es todo otro tema. Nada que ver con este show, porque yo estaba hablando acerca de True Colors. Caigan en True Colors y ya nos vemos hoy. De todos modos vamos a hablar de algo similar, que es el Pride, algo que me gustaría preguntarle a ustedes si van a ir a Pride, si se sienten bien en Pride, cómo están con Pride? Porque yo lo que quiero platicar es un poquito del por qué tenemos un Pride y yo sé que bien que puedo decir es porque nos trae tan mal. Pues sí, pero quiero más bien ver la historia de lo que sucedió. Este Pati Bichard dice cuándo están los boletos, los puedes encontrar en Ticketmaster porque varía según si mal no estoy, creo según fecha y hora y demás. El caso de paso son dos presentaciones en cada día, o sea, cada jueves hay una a las seis, hay una a las ocho por si no consiguen. Entonces, pues bueno, Carlos dice que no, que no digan hay formas. Hay un texto viral de que toleran los LGBT, pero no se desnudecen la marcha. Así, claro, así tratar. Eso es todo un tema. Eso es todo, todo, todo un tema. Y yo creo que para eso más bien si quiero hacer eso formalmente arranquémoslo y hablemos de los de la marcha. Hablemos de esta marcha que viene ahorita. Lux dice acá en Argentina el Pride es en noviembre y seguramente hay un motivo muy súper listo, muy chido, muy cool, pero qué locura que sea en noviembre. Qué bueno, qué bueno, porque los de junio son gringos y está bien, no es queja. Es solo que. Saben que hablemos de eso, los de eso, vámonos con el show formalmente, platiquemos de el Pride. Van a ir. Qué es el Pride? No es una pregunta muy bonita. Hay tanto que decir acerca del motivo por el cual existe y yo todavía el sol de hoy. Creo que lo mejor que puedo decir en este tema es esta famosa frase célebre que llegó por parte de Diagon en algún momento. Ni siquiera estaba hablando del Pride la mendiga, pero pues el caso es que esto sucedió y esto todavía lo tengo aquí guardado, pero pues. La historia es que va y de repente comenta. No sé si recuerdan este incidente, pero como que alguien es que creo que es para un 15 de septiembre y está pidiendo música mexicana, pero como tipo de un corrido y una cosa así, algo de Sinaloa, dice y respeto que le dice pon reggaetón y ya les dice reggaetón. Ok, respeto tu cultura, el caso gran video viral que todavía guardo en mi corazón y justamente lo dejo aquí nomás por lo que si respeta tu cultura se volvió un gran meme donde nomás hablamos acerca de cómo hay cosas que han pasado y que podríamos como repasar por así decir nuevamente de este video que les voy a mencionar hoy, de esto que voy a platicar hoy si quieren y si les interesa, este hay un gran video hecho por nadie más y nadie menos que Mar Maremoto acerca de exactamente qué es Pride y hecho muy al estilo Mar dice qué onda con Pride y entonces cuenta la historia porque la narra, porque Mar un día decidió si vamos a hablar de que arrancó con Pride y por qué y de dónde viene este. Pero si bien quisiera repasar todos los motivos históricos, hay algo aquí que no está muy mencionado y es que justo es la historia de lo que sucedió en México. Ahora Mar también lo levanta nomás que quiero como aterrizarlo un poco y le dice cuando optamos iconografía un país fuera de sus espacios, contextos y más para fines de entretenimiento, modas y estamos siendo violentos. Vea, dice acá andamos muy bien. Rubo que dice pues que se les salía en pies desnudos. Literalmente solo hacen porque sí, sí, total. Y entonces el tema con Pride y por qué salimos, pues hay millones de modos de verlo. Hay un corrido por si gustan hablando de Diagon que cuenta la historia de Silvia Rivera, el corrido de Silvia Rivera. Pero el punto es que sí es verdad que hay mucha gente que gustó, se queja de él, pero es que es una parranda, no? No. O sea, esto es un random video de Pepito o un random viejo video de Pepito, pero eso fue una marcha en Mérida y esto es lo más común. Claro, de todos los lugares donde puede ir a la marcha en Mérida, pero pues nada en contra. Pues el punto es que justo lo busqué al azar. Eh? Y entonces la pregunta es qué está pasando aquí? No, no, que no, que todo muy inseguro, no, que todo muy mal, no, que justo que la gente desnuda, que la pesonera, que todas estas cosas. Y el tema es que si se dan cuenta. Esa queja de la indecencia en la marcha es moralina. Se han dado cuenta de eso? Es como de hoy no que sean gays, pero gays de bien. Qué rara diversidad decirle a la gente cómo hay que ser. Y entonces el tema es que cuando vemos bien el de dónde viene toda esta historia, así queda un cómo pasamos de ser un evento en Stonewall a esta fiesta. Ahora, antes de arrancar, voy a sacar algo de la mesa ya, pero ya de ya. Y es que mucha gente insiste que el carnaval no es chido, saben? Porque el castigo moral y no, si no se han dado cuenta, nos enseñaron creciendo que todo aquello relacionado con el entretenimiento está mal. Si tú te quieres dedicar a bailar, uy, no, 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 no. Si te quieres dedicar a la música, uy, no, 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 no saben? Y todo eso nos enseñan que no es productivo. Están entretenimiento, ese tipo de cosas. Y la verdad es que justo por eso estamos un poquito como estamos. Es como los youtubers idiotas. Hay unos muy idiotas, pero youtubers del entretenimiento que son muy necesarios. O sea, yo eso lo que digo en mis conferencias es a veces tú quieres llegar a la casa, la vida es difícil y tú quieres llegar a la casa y ver un guay meterse malvaviscos a la boca y ya no. Entonces lo mismo pasa un poquito con la marcha. Piensen en este escenario, en un mundo donde nos dicen que no podemos ser felices y que de poder existir deberíamos estar solo en la casa. Han escuchado ese comentario de hoy que sean lo que sean, pero en su casa o en sus espacios, no aquí en un mundo donde te dicen no puedes ser feliz y no puedes salir a la calle y peor de todo salir a la calle y ser feliz. Entonces salir a la calle en personera a decir mira lo feliz que soy. De eso se trata saben y también de paso de ser feliz. O sea, como que en parte de mostrarle a la gente que esto es una celebración, es que hay gente que genuinamente insiste que solo podemos ser tristes y que nuestras historias son horribles y que con todo perdón tampoco. Entonces el carnaval también es protesta, pero no mucha gente lo ve así porque se nos enseña a que no nos guste el entretenimiento, no como qué tipo de hay un algo ahí del que si si tú te tomas la tarde para descansar en la mentalidad súper hiper productiva, boomer es como no hubino no puede ser que descansó o no ese tipo de cosas. Y entonces el tema es que eso es la primera mala concepción con la marcha. De paso, la otra es que no es una marcha, son millones de marchas todas sucediendo el tiempo. O sea, justo por eso es el tema del orgullo. Entonces la pregunta es cuál es diferente Mardi Gras y la marcha depende del país, pero el punto es que hay algo más ahí donde mucha gente piensa que es una marcha organizada por casi que una persona y que nos dice qué hacer. Y la verdad es que eran muchas y son muchas marchas. Es que la gente se le olvida, pero la diversidad es diversa. Entonces, por supuesto que hay gente marchando por cada quien su respectivo motivo. Y así como hay muchas marchas, no todas tienen que suceder siquiera el mismo día. De hecho, mientras más marchas sucedan en caos, más diverso es la diversidad. Solo tiene dos límites, dos se permite todo menos dos cosas. Uno no se permite en la intolerancia. Es paradójico, pero el tema es que la intolerancia quiere de modos muy hegemónicos dominar. Si tú tienes un grupo cuya razón de convocatoria sea la exclusión, eventualmente te vas a volver una agrupación que se dedica solo a excluir. Y eso lo sabemos. Es como algo psicológico, es algo de la formación de grupos etcétera. Mientras que del otro lado en los espacios incluyentes simplemente permiten que todo suceda menos la exclusión. Entonces es literal una marcha que se opone a la intolerancia. Y la otra cosa es obligatoriamente tiene que existir consenso en todas las interacciones. Gracias a esta cultura del consenso, podemos tener cosas complejas como el BDSM que vive del consenso y la discusión y la plática que permite que la gente marque sus límites y ponga sus consensos tanto como por eso mismo es que el tema de es que los mayores que les gustan menores no son parte de la diversidad. Qué locura que literal un grupo de trolls en este Tumblr. No, no fue en Tumblr en cuatro Chan se inventaron este cuento de que viene la gente que es mayores que le gustan menores y meto una bandera y la banda se lo creyó o saben o sea tantos y están dispuestos y dispuestas a imaginarse cosas de la gente LGBT que es lo primero que digo, claro, ya vienen y ya vienen y es como no que voy cero no? Entonces teniendo esos dos límites puestos en todo lo demás se permite. Saben que hay en la marcha LGBT? Gente hetero y uno sabe dónde salió la leyenda de que es hetero versus LGBT, porque les voy a decir unos par de escenarios LGBT de interacciones hetero, por si no lo tienen presentes. Un vato trans y una morra trans. Este un vato vi y una morra vi una morra intersexual y un vato vi saben como que hay tanto ahí de lo que hay que hablar acerca de cómo hay millones. Y por supuesto que también hay espacios para la gente aliada y hay espacios. O sea, la H también está en la marcha que no está en la marcha la gente intolerante. Entonces no, no y además para rematar no hay un bouncer en la puerta de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. me dejas ver exactamente qué tan gay eres, no saben por qué dentro de todo y todo hay casos de gente gay que vi que puede decir que estás hablando de una bisexualidad, una pansexualidad, no como que el punto es que hay millones de modos en los cuales podemos convocar estas marchas, pero el punto es que quiero que tengan presente que no está hablando de una marcha. Es más, en la Ciudad de México ahorita levantó más el tema otra vez. Hay varios comités de marcha en Guadalajara también. Entonces el tema ahí es que siempre y cuando la gente no sea intolerante, no hay problema. George dice mis primos genial pre vestidos de mujer para apoyar a una familia después que vayan, que vayan y que de paso aprovechen y si quieren presentarse con personas abiertamente travestis adelante, no pasa nada siempre y cuando no sean gente intolerante. Pues no cariño, en Guadalajara hay dos marchas cada año. Exacto. Aquí como cuatro y eso es en el mismo tiempo. De hecho a ver ahí creo que tres comités de la marcha este año, si mal no estoy, pero luego también hay una cosa que se llama la anti marcha. Entonces técnicamente ya no más allá ya van cuatro marchas. Luego está la marcha lencha. Llevan cinco marchas. Julián dice cuál opinas del lugar de la gente? Si sé, pero pues es que depende porque es que les voy a decir algo. Una persona, si sé, pero es una persona trans mañana. Entonces el lugar es donde quieran estar. O sea, capitán que regresa de la primera marcha masiva pasada la pandemia. Claro que sí. Cósmica terror dice, pero si fue cierto, hasta echaron un profe de la universidad del dominio porque defendía los maps. Este ándale, pues es que es que eso fue una mentira que luego la gente se compró. Rubo dice que no me cana esos gays que gritan. Pues bueno, Pepito, pero yo también quisiera tener un rayo homosexualizador y renecen Guadalajara. Es de hace años que hacen dos marchas en días diferentes. Total, total cariño. Una persona es una persona intersex sin cariótipo. Guadalajara y qué bonito modo de verlo también. Exacto. Tú nunca sabes, pues una persona sexual. Exacto. Y justo porque tú nunca sabes si no es nuestro lugar juzgar a nadie. Si quieren ir siempre y cuando sean pinches tolerantes, me explico. Eso es lo único que se pide y que por supuesto tengan una visión de que todo tiene que ser con consenso. Pero bueno, Luzurita dice que en esta marcha no se permitan aliados de eso, que o sea y que van a tener el aliado metro en la puerta o exactamente cómo planean solucionar ese problema, no? Pero entonces el punto es cómo llegamos a esa marcha, no? Cómo llegamos este acá? O sea, en qué momento acabamos acá? No encontré Pepita de paso solamente que es un gran ejemplo, porque la historia de esto comienza en un lugar que se llama Stonewall y Stonewall. De paso ya pude ir a Stonewall. Es un bar en Nueva York. Si van, no es la cosa. O sea, es medio turistero ya, pero el punto es que si van de hecho adentro tienen fotos de praíde y cosas así, no? Como que si es un bar como cualquier otro bar, pero la historia básicamente es en los sesentas se le perseguía mucho a la gente LGBT en Estados Unidos y Stonewall era un literal bar de mala muerte oscuro donde si la gente podía ir y estar medio a escondidas, pues no? Y ahí es donde se reunía la gente de la literal ojotería de vez en cuando entraba la policía y pedía dinero y extorsión hasta que un momento, en algún momento en ese bar, un par de personas que ojo y esto es muy importante. Nadie sabe exactamente quién fue, pero tenemos algunos nombres que son personas morras trans. Hay una lencha cis. Este hay una persona latina que literal levantaron un par de ladrillos y se los comenzaron a aventar la policía y comenzaron los disturbios de Stonewall. Y eso fue. O sea, fue la primera vez que ya dijeron ya sabes que ya no más ya no más ya no más con tu pedo. Y entonces le respondieron a la policía y se volvió inmenso porque fue de o sea, me estás diciendo que la bandita J le pongo responder a la policía. Wow. No? Y de nuevo justo me gusta hablar mucho de cómo está el tema de que tenemos duda de exactamente quién, cuándo y cómo porque a mí me parece una situación hermosa. La verdad, el no tener un nombre y apellido de quién fue exactamente ayuda a pues de muchos modos no necesariamente volver grande e inmenso a una persona, sino que es como también como la diversidad misma una cosa compartida. O sea, como qué tipo de nos ayuda también a no ponerle exactamente un nombre y hacer de una persona. Pero aún así tenemos un par de y hay algo que decir porque y esto sí lo digo a calidad de duda histórica, porque la banda le encanta cuanto perdón mamar durísimo con el tema de es que si son nuestras heroínas y no sé qué. Pues sí, la verdad es que sí hay que celebrarlas mucho, pero una acabó asesinada y no se investigó este de la otra. Honestamente no sé y está acabó viendo homeless y mucho tiempo después le dieron ayuda y entonces también hay algo que decir de cómo se les dio trato en el inicio que es como de claro ahora que es una cosa inmensa. O sea, hay un poquito como de guashing en el cómo ahora se habla de estas personas, pero si también es importante hablar de ellas, por supuesto, claro que sí, sobre todo porque son trabajadoras sexuales, no como que también está este tema del existen movimientos que no quieren a la T y es como perdón, pero sin la T no habría el movimiento LGBT, pero como sea el punto es que es importante decirlo porque vaya cosas que pasaban. O sea, eso es un discurso que yo sirve a Rivera en el 73. Eso es en Nueva York, que es casi lo que es en Brooklyn. Pero quiero que vean la energía de esta persona. O sea, de entrada tomó el micrófono por su cuenta, no? Así se subió al escenario. Y'all going to break down. Oh my God. 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 I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. That might mean every motherfucking week and ask for your help and you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beating us and raped in jail? Now think about it and rape after they have spent much of their money in jail to get their cell phones and try to get their sex change. The women have tried to fight for their sex change or to become women of the women's liberation and they're not the women's group. They do not like women, they do not like men. Es todo un discursazo y se los dejo ahí nomás por si lo quieren buscar un poco, porque de verdad que sí, un poco de un uno que lo cura como mucho de esto todavía aplica, no? O sea, no puedo creer que todavía toca decir la gente y escuchen a las morras en trajo sexual. Escuchen los morros que estamos en la calle. Estuve salvo, escuchar. No? No, 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 no. No, 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 no. Ahora hay algo también muy interesante que decir, que me gusta mucho hablar acerca de esta marcha y justo todo esto que está sucediendo aquí en este video, por qué Silvia Rivera está gritando tanto de la gente gay y si es una morra trans y es que en ese entonces no existía el concepto de ser trans. No me olvidé entero. Es muy loco porque la queja todavía sigue siendo medianamente válida. Y yo creo que esto, aunque haya sido un evento en Estados Unidos, yo creo que lo vería sucediendo aquí. Y entonces, de nuevo, no más por dejarlo en claro, estas morras que estuvieron este impulsando esto desde el inicio y quienes fueron la imagen y demás, pues que no se les olvide que fueron muy maltratadas por la historia, no? O sea, de verdad que el asesinato de Marshall P. Johnson no se investigó, fue literal, apareció en el. Aquí está, no apareció en el Hudson en el 92, no? Dos días después encontrar su cuerpo flotando y entonces eso fue y listo. Ni nadie supo qué fue y pues dictaminó que la muerte fue un suicidio y entonces pues dignó mucho a la gente que la conocían y no sé qué. No es diciendo suicida, no? Entonces el tema es que hay mucho ahí y de cómo pues también de verdad el caso de Silvia. Silvia la descubrieron después viviendo homeless y entonces alguien fue a entrevistarla y a platicar. Esto también fue como los noventas, no? Y entonces esto es un documental bien fuerte porque si un poco de lo que dice Silvia y es un poco de no puedo creer que existe gente gay que tiene así en sus unas oficinotas y no sé qué, bla, 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 con una cosa que comenzamos nosotros y yo estoy aquí y tiene toda la razón. Entonces eso también lo dejo ahí porque las primeras marchas son mucha gente no tiene presente, pero pues eran protestas, eran literal protestas y todavía siguen siendo protestas. No más que de nuevo, yo insisto, el carnaval es protesta. Dice Sil que es cierto que las marchas de la Argentina son noviembre, pero todos modos en junio se realiza el 28 J, una marcha con la cocina Basta de travestis y es exacto. Y justo ese momento en Stonewall fue el 28 de junio del 69. Nueve. Pero el punto es que esto es una historia muy seca y dentro de todo nos venden de ahora la idea de que es enteramente la alegría y la felicidad. Yo creo que todavía vale la pena echarle ojito al de dónde venimos y por qué. Pero de nuevo, esto no es para castigar el carnaval, sino es para recordarnos que aparte de lo que está sucediendo, también encima de eso. Claro que tenemos quejas, quejas genuinas. Entonces se están preguntando en el chat qué y qué pasó con Gilbert Baker? Pues el tema es que esto se sucedió también en las épocas de Gilbert Baker. Gil Baker fue la persona que diseñó esta bandera. Hay mucho que decir acerca de esto. Hay todo un video en este canal acerca de banderas. Sean ustedes bienvenidos a Diversión con Banderas con Ofelia Pastrana. Pero quiero que chequen nomás el cómo, qué significa la bandera LGBT. Porque las cosas que yo escucho mucho es no son demasiadas, o sea, no están haciendo demasiadas banderas y ahí es como de exactamente cuál es la bandera. Si lo piensan entre tantas variaciones, no todas estas son propuestas hechas por gente, algunas que se usan, otras no. Esta es yo creo que la más presente ahorita que tiene la gente intersexual, que no es por decir que antes no estaba nomás que ahora tiene así explícitamente la bandera intersexual, no? Pero el punto es que las banderas originales se diseñaron por un personaje que esto me da mucha risa, este porque justo en lo que Gilbert Baker estaba proponiendo su bandera, al mismo tiempo también está apareciendo esta cosa que se llama la bandera del Cusco. Entonces este que es aquí? Esta es la bandera del Cusco. Esto no es la bandera LGBT nomás por dejarlo en claro. Esto no es alerta. Esta no es la bandera LGBT, es la bandera del Cusco y el Cusco fue en esencia. Este aquí está esto que antes era el tema sin suyo. Entonces, si se fijan, aquí están los colores y en esencia esto que estamos viendo acá es una versión simplificada de eso que está allá. Que se llama la guipala y es otra historia completamente diferente, pero como sea, de todos modos, el tema es que esta bandera está comenzando a aparecer al tiempo que Gilbert Baker se le ocurrió su bandera, no? Como queda un poco de no será que se inspiró? O bueno, no quiero sembrar ninguna teoría con eso, pero como sea el motivo por el cual se diseñó esa bandera que conocemos, la bandera de las seis franjas es un motivo muy chido. La idea era hacer una bandera que cualquier persona pudiera hacer por su cuenta y cómo se hace una bandera de franjas? Compras seis telas y las pegas y ya no tienes que hacer el logo de la águila gay o no tienes que hacer el nopal. No, como que no tienes que diseñar en este nada en ese sentido. Dice Fauni que son las mujeres trans no binarias, no más bien serían personas trans no binarias, a menos que se identifiquen como mujer no binaria, que suena muy divertido esa propuesta. Pero el punto es que si tú diseñas una bandera así, mucha gente la puede hacer. Entonces es una bandera de marcha porque no le pide complicaciones a la banda, no más que en su momento la que diseñó Gilbert, Gilbert Baker tenía una franja rosa que no se conseguía muy fácil y la quitaron. Y por eso tenemos esa versión simplificada que la de seis franjas. Dios dice me recuerdo a la señora que así que iba pensando que las banderas de colores era la del Cusco. La señora y un apoyo de AMLO. Sí, total, total. Pati Pichardo dice es triste que ahora lo que la historia tenemos que luchar por amar a quien queremos. Si es impresionante eso, a usted dice por fin puede estar. Qué bueno Montserrat Morato dice es que somos todo corriendo a la par, el dolor, el orgullo, lo que nos hace un mundo de colores exacto. Si la neta sí dice vi las primeras marchas eran protestas, lo mismo pasó con las marchas feministas y todavía lo son. O sea, contó perdón, pero de lo que se dice las marchas feministas ahorita es que es que no son modos y es como güey, hay mucho de qué protestar. No más que dejo esto aquí porque la marcha LGBT en particular tiene una forma de protesta que incluye el carnaval, no? O sea, la fiesta todavía es parte del a mí no más decir que yo no puedo ser feliz, no me amores y se indocumentar en Netflix la vida, la muerte de Marsha P Johnson, recopiar la mayoría de la información de lo que se sabe. Ándale, que boni y si se dice lo de el 28 J no lo de un trans feminicidio, un trans homicidio, ándale total. Giovanni dice por fin en vivo. Gracias Capitán Carrera Negri presente. Soy un hombre trans no binari porque soy bi género. Qué chido, qué cool leer eso. Me da bonito. Pero bueno, los dice has visto el reciente documental. Guarizamo, eso no es un documental, es un es una carta de odio a la gente trans y no me da hueva verlo. Este es porque, porque tiene todo lo mismo que me dicen en Twitter todos los días. No eres hombre o no es como de hoy. No es que valiente, no de paso daría a mí la vida, la vida o no sé a quién, a quién hay que sobornar, no sé con quién hay que casarse, no sé exactamente qué hacer. No sé qué tipo de robo internacional tendría que ejecutar. No sé a quién tengo que engañar o no sé exactamente qué tengo que hacer, pero daría lo que fuera por tener la bandera original LGBT en mis manos, así sea para abrazarla. Un segundito es la misma bandera de Gilbert Baker de su momento que se hizo y en esa cosa tan hermosa. No, la verdad es que está un poquito este. Dice el libro documental dirigido por nombres que dicen que ser mujer. Pues exacto es exactamente eso. Y spoiler no incluye a la gente trans. Pero bueno, el caso es que hablo de este tema porque hay algo que quiero que tengan ahí muy presente también. Y es que porque Silvia Rivera estaba hablando de la gente gay y es porque en ese entonces tú eras o normal o gay. No sé si sabían que hay gente que se quejaba de la palabra heterosexual, así como ahorita hacen un pancho así. No me digas si yo soy normal. Había gente que decía no me digas hetero por dos motivos. Además, esto fue hace tanto tiempo que no solo era no me digas hetero yo soy normal, sino que hetero como era hablar de una sexualidad. Entonces decía yo no soy promiscuo como los homosexuales. Entonces hetero también se asociaba con ser una persona muy sexual. Pero bueno, el caso es que luego eso todo se adoptó. Pero el punto es que Silvia habla de la liberación gay porque es que así se presentó el movimiento en su momento. Las primeras marchas se ataron de hecho con las feministas y se les organizó en un espacio de tal modo que se presentaban con las marchas lésbico gay. Eran las lesbianas y los vatos gay, no? Y eso era todo. Y luego con el tiempo se comenzó a desarrollar un poquito más como de cultura de qué es lo identitario para cada quien, no? Como que una de las cosas que la gente no tiene muy pistas de la marcha es que justo el motivo por el cual son muchas marchas es porque hasta ahorita nos estamos sumando grupos que antes no estábamos ahí y cuando digo hasta ahorita es de verdad hasta ahorita. O sea, esto es una portada que he mostrado en roja varias veces, pero ahí se las va otra vez. Una revista que se llama Newsweek que seguramente conocen. Pero chequen esto es una portada, creo que del 93 y mal no estoy del 90. Vamos a ver si por aquí está la fecha. Vamos a buscarla. Aquí está el 95 no manches. No sé qué bueno el caso. Y entonces la portada que dice bisexual no son gay, pero tampoco son hétero. Una nueva identidad sexual. Y el tema de esto es que es que quiere decir esto que antes del 95 nadie era vi. No, obviamente si no más que no existe un nombre para esto. Entonces imagínese ser bisexual. En el 96 es por moda o sea ya sigue y todavía sigue pasando. Es una locura como que fue ponerle nombre a un sentir porque había alguien que decía, o sea, si soy gay, pero no siempre como uno no sé cómo definirlo. Hoy en día esto ya se volvió súper hipercomplejo, pero quiero que piensen que en el 98 fue cuando apareció por primera vez la bandera vi. O sea, esto llegó en el 90 o si íbamos una marcha, este unas por así decirlo LGBT en, en el 91 nadie sabía que era servir o sea, no era la marcha LGBT era la marcha LG saben por qué? Menos existió una palabra para decir T y entonces el tema es que la bandera vi la hizo una morra que dijo yo se vi listo perfecto. Ahí está como está listo que por si no saben cómo opera esta bandera. Entonces esto es como la atracción por vatos y esta es la atracción por morras y hay una franja en toda la mitad que son las dos que se están pisando y cuando se pisan se ven moradas con mi cabello. Y entonces lo que dice la bandera es a veces vatos, a veces morras y a veces como de las dos. No es un mensaje hermoso que se posicionó en el 98 y desde ahí para acá. Qué ha pasado? Pues que hay gente que dice vamos a añadirle ahí algo más como, por ejemplo, el ser pansexual que tiene su propia definición y luego de eso hubo gente que no pasa sexual. Es como que no lo escribe bien entonces omnisexual y podemos seguir y todas coexisten. O sea, yo me identifico pansexual, bisexual y lesbiana al tiempo. Háganle como quieran, pero el punto es que dentro de todo este desmadre las banderas en últimas son muy modernas. O sea, las banderas son una propuesta que comenzaron a llegar del 98 en adelante. Como que hablo de esto, porque esto también explica un poquito la historia del movimiento en sí, de las marchas. Esto comenzó justo en los setentas. Esa es la Gilbert Baker. Luego esta es la versión post Gilbert Baker. Esto esto fue después de Harvey Milk, después del asesinato de Harvey Milk. Esta es la versión simplificada, la que conocemos muy bien y luego esto se presentó en Filadelfia hace muy poquito. De hecho, esta me parece una hermosa propuesta. Este esto la presenta un diseñador que se llama Daniel Cuázar. Creo que fue en 2018 o ayer y luego la bandera bisexual, la bandera pansexual, la bandera sexual. Saben este ahorita hablamos de la bandera poliamorosa e intersexual. Ese no la bandera trans, por ejemplo, se presentó como chiquen esto en el 99 o centrando hacia el 2000 y al inicio del 2000 se comenzó a hablar ahora sí del movimiento LGBT y por eso que cada vez se le suman más letras, porque cada vez más gente dice no, pero oye, no lo puedo sumar nada más. Vamos a ver si se me línean las notaciones espermatozoide dice Emilio momento, momento, puedo ser bisexual y pansexual al mismo tiempo? Claro que sí. Así como puede ser este yo, por ejemplo, me identifico colombiana y mexicana al tiempo que te digo que se dice, pues de hecho ser bisexuales, ser hetero y homo al tiempo, o no tú te identificas, tú te defines, tú te decides, tú dices que eres ella y francisco tenía un profesor que decía que los vi somos más enfermos porque no nos decidimos. bueno, pues me dice un poquito binario la bandera, no sea chicas rosas y chicos azules. Exacto, pero es que estamos hablando de los noventas. No me explico desde entonces ya hemos aprendido mucho más. Hay el marco que dice en la marcha LG habrá buena cobertura telefónica y había pantallas planas también. Montserrat Moreto dice en los noventas no sé que existía el término lesbiana. Bill dice esto me hace recordar cuando se habla de los metrosexuales y solamente eran hombres con buenos hábitos de higiene si la neta si eso asegura. No lo dudo que eso sí se lo inventó alguien en marketing. Dani Reza dice la importancia nuevas definiciones, pero también sólo un poco problemático porque se tienden casi ya. El problema es que no nos enseñan a convivir con las diferencias a ver. A veces me pasa que cuando hablo de las múltiples diferencias, la gente automáticamente dice para qué tantas diferencias? O sea, eso solo nos divide más y yo creo que hay algo mal en tu educación si piensas es que el que exista una diferencia automáticamente implica que hay que batallar las. O sea, no es entrenadores Pokémon, no es el Super Bowl para que gane la B de bisexual. No tiene que perder la P de pansexual. Saben? O sea, como que yo no sé de dónde piensan que uno elimina el otro. De hecho, eso es justo lo que dice la gente odiante. Me borras, no? Y no sólo de las morras trans. Hay gente blanca que dice que la gente negra les borra y es como de tenemos un problema mucho más complejo. Dice Pati, qué pasa si te gustan las mujeres y de repente ves un hombre y quieres todo con él? Pues que te gustan las mujeres y de repente he visto un hombre y quieres todo con él. Y ahora tú verás cómo te quieres identificar, porque tú decides. Miren de nuevo, ahí les va el ejemplo otra vez. Yo soy colombiano y yo soy mexicana. Depende de cómo me dé la regalada gana. Yo les voy a decir a ustedes cómo soy y dónde soy. No hay gente que no se les cruza por la calle. Yo puedo un poco a calle y listo. Adiós, soy muy mexicana. Es más bien que les puedo decir que me identifico estadounidense un poco. Vivía ya mucho tiempo, estudia ya. O sea, por dar un ejemplo, pues el punto es cada quien decide qué es y ninguna me describe perfecto, porque como mexicana esto no es broma. Esto es en serio. Algún pendejo un día sí me dijo, pero es que Ophelia es que yo sé que suena exagerando, pero me lo dijo. Es que yo no sé qué tan mexicana eres porque tú no te criaste comiendo duvalín y así de un momento. No, pero en el caso es que cada quien decide qué es y nadie te es violento. Decirle a alguien tú eres y tú no eres. No, entonces bien que nos podemos identificar de un modo y un mes después de otro o al mismo, el mismo día decirle a una persona. Piensen ustedes en la gente. Vi que con algunas personas son hétero y con otras no pueden. Claro que pueden. Güey, no pasa nada. Pero bueno, en el caso a ustedes dice andro sexual, para gustos masculinidades no binarias. Y Dani Reza dice porque aparte la entidad la conforman muchas definiciones. Exacto. Y se llama yo creí que es así porque no le ponen limón a todo. Yo no pongo un limón, pero si el limón dice. Claro que se le antoje con quien se le antoja. A la hora que le antoja el respeto es primero. Llego años sin que es más sexual hasta que empecé a descubrir a las mujeres grandotas, muy poco visibilidad, visibilizadas, pero sí. Pero bueno, el caso es que justo en la historia de las banderas también es hermosa de ver, porque hay muchas banderas que llegaron hace muy poquito, pero muy, muy, muy poquito. O sea, a ver, quiero que entiendan que la bandera lencha, la que se usa ahorita, esta es esta es una bandera que se usaba para algunas linchitudes. Entonces se llama lipstick lesbian, porque ahí donde lo ven, hay gente que quiere normar a las linchas. O sea, que dicen no, no, no. Las linchas se tienen que ver así, así, así. Entonces habían algunas morras que dijeron a ver un momento. A mí me gusta el tacón y la falda y soy lesbiana. Güey, no? No, entonces no por ser lencha tengo que tener un look boch y entonces crearon este espacio identitario que se llama el lipstick lesbian. Esto es muy noventas. Todo este pedo o muy dos miles más bien. Y entonces salga en un momento y yo necesitamos una bandera nueva para las linchas, porque la que tenemos ahorita resulta que la diseñó una morra muy terfa y entonces se inventaron un intermedio que era esto sin el beso que algunas personas la tienen. No es como de bueno, si le quitas el beso y no es lipstick, que solo lesbian flag bueno o se puede de nuevo esto, este todo es parte de lo que es la linchitud, no? Pero luego entonces también tenemos este tema de el como la gente o sea, como que se comenzó a presentar como él sabes que necesitamos una definición nueva y esta definición literal se hizo en Tumblr. Esta definición la puso una chamaca que ahorita creo que tiene 24 años ya. Entonces primero hizo esta que era basada en la anterior y segundo ya hay una versión simplificada que la que hemos usado varias veces que la de las seis franjas. Vamos a ver si está por aquí dos segundos. Seguramente no. Esto me encanta. Le de la látex BDSM la de osos. En fin, no? Y todo esto puede cambiar un chingo, no? Porque además viene si usted se quiere inventar ahorita, ahorita una bandera de gente aliada mexicana. Pueden y pueden, o sea, no es como que nada les detiene de hacer una nueva tanto así que tenemos una bandera nueva para feminismo. Es más, la tengo yo aquí a la vista. Esta es la bandera visa. Esto la propuso una amiga. Besos, gracias por estar acá. Y esto este es una bandera para hablar de cómo hay varios feminismos, el color que se usaba o usa para el feminismo, la ola o marea verde y el tema de los feminismos interseccionales. No? Y pueden usar eso arrancó en Twitter. Dice 50 pregunta los furros tienen bandera. Vamos a ver, no? Porque te lo prometo que debe existir. A ver Furry, pero no sé qué estoy buscando, pero sí, pues mira, resulta que si hay unas respuestas a esto, Furry Pride en Furry Pride flag a la venta en Etsy. Me pregunto cuál será, pero podría ser algo así o podría ser algo así. Sí, claro, seguramente hay una muy formal. Si alguien sabe de qué estoy hablando, porque también vean esto, vean esto. Hay varias versiones y justo esto es lo que pasa también con las banderas. Hay millones de propuestas. La bandera pansexual a ver no pansexual flaca, porque la bandera pansexual alguien propuso redefinirla. Entonces esta es una nueva definición de la bandera pansexual. Este justo porque al parecer no o sea, chequen esto, esto es una discusión andante, no? O sea, esto es un tema que está sucediendo todo en redes. A mí me parece hermoso que suceda de paso en redes. Aquí están en redes discutiendo qué opinan de la otra nueva bandera pansexual, no? Entonces pues nada. No, pues sí que no, que esto que aquello y lo que pasa es que es un pedo muy como tipo de cuando pegue y cuando no pegue el caso, el caso dice este ya le di a ver qué onda vamos a redice. Ya le perdí la cuenta de las banderas exacto, pero es que a ver guau existe un libro compilatorio. Si total es que si lo piensan, no es esto la diversidad? Saben porque dice la bandera de los burros tiene que ser afelpada. Sería carísimo, pero si no es esto la diversidad que existan muchas banderas y todas varían. Bueno, y la patria presión F5 seguro se les pasó más de lo normal que suceden. Dice hay que seguir entre identidad de género, intención sexual, cuando te refieres a viga y pan te refieres a la orientación sexual, están haciendo preguntas y no pasa nada. Es el reconocimiento de los géneros a partir de las personas que se empiezan identificar con el mismo. Hay preguntas muy complejas que no hay solución. O sea, hay gente que genuinamente a veces deja el ok a ver si tú eres una persona no binaria puede ser gay, no es de si tú te identificas como gay, no binario y puedes pinches. Puedes no dice luz. La de los burros es la misma que la ciudad peluche. En fin, entonces cada cual va a tener una definición diferente y lo dejo aquí porque esto es lo que está pasando con el movimiento LGBT que comenzó como un grupo de gente que dijo liberación gay y entonces sumaron a las morras o que liberación lésbico gay 30 años de eso. Y en los noventas de repente alguien dijo gay, bisexual, saben lesbiana, bisexual y es entonces comenzó a explotar que piensen ustedes en cómo a medida que más aprenden de algo más definen algo. Entonces cada vez tenemos más raras definiciones y eso que no hemos rascado la superficie de donde se va a poner esto de complejo porque vienen cosas muy, muy, muy raras con nombres muy raros, pero es que no es lo mismo que aprender que existe una cosa que se llama México. Y luego de paso, hace una semana una persona me dijo o sea México se escribe con X así. Una persona mayor que no vivió en México. Entonces para que entiendan, entonces ya aprendió que se escribe con X y luego descubres que dentro de México hay estados descubres que entre los estados hay hay ciudades descubres que dentro de las ciudades hay alcaldías, este hay colonias y dentro de eso descubres que aún dentro de la colonia hay calles. O sea, hay gente que genuinamente se identifica diferente por estar de un lado de la calle que del otro. No dice cinco J de regla de los españoles escriban con J o y la RAE dice que México se escribe con J y no sé por qué lo defienden tanto. Pero bueno, entonces el punto es que esto es lo que está sucediendo con el movimiento moderno. Ahora yo tengo preguntas porque también si vamos a hablar del que es el movimiento LGBT y la bandera, qué pasó con la historia de México y en general? No, porque una de las cosas que no me deja de sorprender es que la cronología de las historias de México comienzan en 1901 saben? Como que a veces digo un poco de oiga, si es verdad o sea, a fin de cuentas en la historia en México este viene desde hace muchos, muchos, muchos ayeres tenemos un tema donde tenemos una historia en particular que, como dice la cronología, se llevó a cabo una redada en una casona del centro histórico para disolver una fiesta de homosexuales donde se encontraba el yerno de Porfirio Díaz. Saben de qué estoy hablando? Fue llamado el baile de los 41 maricones y se conoce como el primer acontecimiento que sacó a luz a los medios, a las personas de la diversidad sexual. Cuando fue esto? 1901, cuando fue Stonewall 1969. De paso, si les interesa, hay una película que se llama el baile de los 41 está en Netflix. Esta película, a ver si aparece por aquí el guión, lo escribió una amiga Mónica Revilla, que le tengo mucho cariño y piensen lo que quieran de la peli. Pero el punto es que hay una película no está en Netflix. Vayan, veanla si les interesa o no, pero el punto es que una de las cosas que más me sorprende de hablar de toda la historia LGBT en México es que tengamos como toda esta reverencia de lo que sucedió en Stonewall y está bien, pero chequen esto wiki punto cdmx punto gov punto mx. Ok, por si les interesa, es una lista inmensa se llama wiki ciudad y hay una sección entera de todo aquello relacionado con la diversidad. Por si quieren empaparse de todo esto, esto es la cronología de la diversidad sexual. Busquen eso, buscamos la cronología de la diversidad sexual y comienza de 1901 y tiene todos los eventos que fallece Nancy Cárdenas en 94. Ahorita hablamos de ya nace el grupo de inteligencia transgenérica en 86. El mitos de la policía eran los pocos manifestantes de la marcha que les vienes en la Ciudad de México en 86. Saben como que hay tanto que hablar acá. Una de las cosas muy marcadas justo es esta historia que hay gente que dice esto no fue tan así, pero se las comparto igual porque si se saben otro inicio de más, pues puede ser. Pero resulta que en 1910 se encerraban a la gente homosexual en la crujía jota de la cárcel de Lecumberg. Eso quiere decir que a ti te arrestaban por ser homosexual y te llevaban a él, a la jota de la cárcel, por así decirlo, que no cosas a la a a la B a la C a la D y en la jota. Ahí metían a toda la gente, la diversidad y entonces de ahí viene la palabra joto porque eso es o sea, ¿quiénes son los gays? Los jotos no es una palabra que antes evidentemente era un insulto y que se reclamó, que es algo que hacemos mucho en la comunidad y no más para que entiendan. Esto es una historia. Chequen esto, el código penal mexicano del 1871 castigaba a la gente gay como un acto contra Natura y esta historia es como en 1910 la de los jotos. Pero también luego México tiene otra historia en paralelo y es la historia de las marchas y los espacios feministas que chequen esto. El primer congreso feminista en México es de 1910. Y seis de paso en Mérida de todos los lugares donde puede ser. Y esto lo dejo aquí porque hay un hoyo saben como que no se nos que está diciendo respeto a tu cultura maricón, pero sí también quiero que tengan ahí presente que esto en México también y en Estados Unidos también. O sea, las revueltas de Stonewall fueron la gota que rebasó la copa luego de perseguir un chingo a la gente gay, no? Pero si le rascan a historias de nazis travestis saben hoy en roja. Hablamos de un tema que me acaba de monetizar en Rubén está preguntando por Gustavo Petro y hablamos de ese tema. Hablemos de la marcha y este celebra Francia. Killer Queen dice ahora la fuerza que posee la comunidad al apropiarse de tantos insultos. Exacto. Es que somos muy, muy así para ti. Pichar y si cuál es la función de la interculturalidad, lo LGBT? Pues es que yo creo que justo eso es lo que la marcha nos debería estar enseñando. De la marcha deberíamos de aprender. Que hay millones de diversidades y que cada quien está haciendo su cosa y que eso de eso se trata. Cada quien nos dice cómo conectarnos con cada quien nos dice qué es y cómo lo está viviendo. Nadie está aquí para decir algo más. Tú realmente eres pansexual, no? Como que eso sí, un poco de oye, 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 como que nuestra historia en particular es muy movida, no? Como que también han pasado millones de cosas, pero el tema con la diversidad es que la gente piensa que la diversidad solamente se trata de su letra y no la diversidad. Es eso. La diversidad es diversa. Dice cinco terrestres en algunos de los pueblos originarios de México, como los griegos, algunos tienen una sociedad mucho más abierta. Pues claro que sí. Aquí me dice por eso que mala zona. Rosa Arnulfo dice México siempre fue rebelde de lo que la red dice. Claro que sí. O sea, dice los cuarenta y también era anual. Había un club en el Museo de Historia de Tolerancia. Está buscando todo ese montón de cosas regadas. And qué bonito eso. Oliver dice la diferencia paribia es que los visitan a través por mujeres, hombres y no binarias. Lopan se enamoran de personalidades más bien. Bueno, depende de cada quien si lo quieres definir. Así puedes de paso la diferencia entre vi y pansexual. Este. Pues hay gente que define pansexual como ciego o al género o ciega. O sea, en el confinamiento del género, el género no existe cualquier cosa. A mí me alegor. Mientras que vi es si me fijo y de paso decir vino quiere decir que solo hay dos. Así como ser bilingüe no quiere decir que solo hay dos lenguas. Entonces depende cómo te quieras identificar, pero de ahí viene omnisexual porque la gente omnisexual dice no, yo veo todos los géneros, no? Yo soy el ojo de Sauron y veo todos los géneros. En fin, el caso son son definiciones pequeñas que a algunas personas le importan mucho, pero el punto es que esto es una definición. Bueno, si se quiere definir de otro modo, se puede. No, no pasa nada. Pero en el caso, Patti Pichardo dice el próximo semestre seré maestra, junta de la asignatura de interculturalidad. Este si te invito a una clase de temas, hay que hablarlo. Depende de fechas, pero puede ser si cósmica. Dice yo diría que los vi se enamoran solo hombres muy no binarios. Depende, depende de vi de dónde y cómo es que es que miren vi. Saben que vi es quien dice ser vi y pan es quien dice ser pan. No le rasquen más. Entonces el punto es que en nuestra historia, los momentos, los hitos históricos también. Pues la verdad es que se comienzan a redetonar nuevamente desde estos momentos en Stonewall. Hubo un caso en particular muy sonado de una persona que se llama Nancy Cárdenas, quien en un show con este Sabludowsky salió a decir si soy lesbiana. Le invitaron a hablar acerca de esto. Todo lo cuenta Mar de paso. Cheque, cheque en su video para que está hecho. Aquí está Nancy Cárdenas. Este le invitaron a hablar acerca de las ecocic de todas las cosas de los esfuerzos para las terapias de conversión y demás. Y en el momento no tengo ningún problema con decir en la tele en público soy lesbiana y eso. O sea, boba la extremación México explotó México este en millones de modos que todavía hay gente que dice no es que desde que lo dijo no manches que se podía eso ser indice la escala de 15 describe la bisexualidad como un espectro. Pues bueno, imagínate que la escala de 15 ya la quisieron rediseñar porque la escala de 15 y es muy binaria. O sea, ahora hay gente que está hablando de ver si lo encuentro. Lo estoy buscando. Ahora hay gente que está hablando de una escala. No es una escala, pues es un sistema de como de cubos porque es como tridimensional. Este vamos a ver. No, que insiste que la versión encontró así es una cosa. Es como que lo ves y dices no, pues la diversidad sí está muy cucú. Porque porque la escala de 15 lo que dices hay hombres y hay mujeres y hay intermedios y es como decir, pero es que si hay gente no binaria, oye entonces ahora tu gráfica es tridimensional no entonces es raro como que la escala de 15 dentro de todo y todo ya ni aplica dentro de la logística de hoy. No me encuentro la gráfica que estoy buscando, pero en el punto es que piensen ustedes como la madre, el concepto de la gente no binaria a la escala de 15 porque ya no son solo mitad hombre, mitad mujer, no es uno de eso está bien viejo ese tema, no? Pero bueno, el caso entonces el punto es que lo que viene a ser una copa para México lo que viene a ser como el primer momento de protesta fue ya en el 75, el primer manifesto pro derechos homosexuales en México y eso lo pueden buscar. Hay gente que habla de esto todavía. Hay gente que tiene recuerdos de esto, no hay gente que habla de quien firmó saben y vean esto. Es que seguro si le checan ustedes estos nombres, topan con gente que a lo mejor estudiaron con o han leído de no como que también hay que pensar un poquito. Quién escribió esto originalmente en el 75 en un dice Oli y Beatrix dice los pansexuales son los que quieren sentirse especiales o lo dices como si fuera algo malo, no? O sea, pero bueno, dice que me Ophelia Marcos dice siempre que soy vi porque salgo con un chico y piensa que eso dice Jessica solo pasando a saludar. Oli Andrés dice una lesbiana sale en pantalla y hay los heteros escandalizan. Suena muy familiar. total que le dice la escala que dice debe decir N dimensión dimensional. Ándale y el punto es que hay mucho aquí de esta historia que de nuevo para México comienza en el 75, pero piensen ustedes que la primera marcha LGBT en México fue en el 78. Ok, entonces ahí va que la primera marcha LGBT en Nueva York. Ahora también piensan eso en mundos en internet donde la gente se enteraba de todavía los periódicos noticieros donde realmente donde explotó esto fue cuando una lesbiana en la tele dijo y entonces también esto fue parte de un gran movimiento de gente que está como ya pronunciándose y entonces ahora están los medios y no sé que ya se desbordó y explotó. Y entonces esto llevó justo a que se hiciera la primera marcha de los 78 nueve años después de la primera marcha de Estados Unidos. Bueno ocho, porque si consideramos que fue el 69 de la primera marcha en el 70, no? Y entonces chequen esto alto la represión homosexuales y lesbianas. Y ya como que no más quiero dejar en dicho que el movimiento LGBT era parte de la vida socialista en México. Por esto es de aquí viene el cuento de que este que ser gay es también a la parecer marxista. Y el punto es que todo esto pues también le habla a un sentir anti gobierno actual del gobierno en su momento y demás. No? Este dice Santiago que si ya toca el tema de Petro. Si hable de Francia, es alguien dice justo más ahorita que me tocó hacer servicio social ya que divida los uniformes en hombre y mujer y me queda así de igual me toca a mí que soy persona no binaria. Ándale total dice y los LGBT toman los vi como otra palabra para gay. Sí, claro, pues es que eso ya es mi fobia de plano y entonces el tema es que el por qué sucedió esta marcha y cómo fue Alexander está dando un abrazo financiero. Muchas gracias, Julián. Dices por los hombres vi siendo yo mujeres. Si puedo decir, pues ponlo un hombre. Tú, o sea, di que eres vi también y ya listo. No pasa nada de niveles. Dice llegando a la semana previa al Pride. Qué emoción total. Tanto que decir entonces justo acerca de que eran estas marchas, pero chequen nomás los carteles saben como que esté la represión policíaca. No saben. Aquí está homosexual revolucionaria en la lucha de Latinoamérica. Qué tal esto? Lesbianas no como que vean esto. Vean, vean, chequen esto partiendo del monumento de niños héroes hasta llegar a la central contingente de toda la república y de los grupos homosexuales y les vienes en una marcha por el honor homosexual. Aquí se ve el grupo de Guadalajara, donde recientemente se hizo una marcha similar en el 82 de año en el que yo nací. De paso, qué locura? Esto ven aquí, la gotería del 82. A mí que no me digan que esto es moda y que esto está ahorita. En fin, no dice aquí. A ver, a ver, un momento, vamos a leer esto que acabas de poner aquí. Me dice que puede ser cis biomnívora. Ándale total. Entonces, de nuevo, el punto es en los medios. Podemos hablar acerca de cómo en México todo esto, comenzó en 1901. Las marchas como las conocemos de la marcha gay o gay, lésbico, gay eran del 69 o el 70, porque ahí fue cuando sucedió Stonewall. La primera marcha en México sucedió en el 78 y la marcha LGBT. Eso ya no, si no es de los dos miles. Pero es muy importante tener esto en radar porque es que, o sea, para que entiendan de nuevo, aquí tenemos, es más, a ver si lo encuentro. Aquí tenemos un video donde Silvia Rivera se queja de por qué hay tantas letras. Lesbios, lesbios, lesbios y gays. Lesbios, lesbios y gays en mi libro, tú sabes que durante todos los años que he estado en el movimiento, yo nunca he tenido el respeto para los lesbios y lo demás. Voy a volver a poner esto acá. Chequen esto. O sea, esto piensen ustedes que es una persona de los 70 hablando acerca del por qué y tantas letras. Si me la queja porque ponen lesbianas antes que gay, saben? Y entonces no es que me esté quejando de Silvia, es solamente que quiero dejar ahí sobre la mesa. Chequen como estar en la diversidad es la discusión eterna de que es la diversidad. Así que así como existe el pero que servir que ser pan no hasta la gente que arrancó la marcha todavía hacía la queja y esto. Yo creo que esto es lo que nos trae vivir en este espacio. Esto es sano. Esto es cuestionarnos quiénes somos, por qué esto es cuestionarnos el cómo vamos a cambiar, cómo hemos cambiado, cómo vivió. Saben como que si bien que puedo decir que Silvia te la chinga. No, no más bien es un poco del qué sano que es. Cuestionarnos a cada rato que somos, cómo somos, cómo nos vamos a nombrar en qué orden, quién sube, quién no sube, todas esas cosas no como que esto es lo que yo extraigo y lo que yo veo de todo lo que sucede en las marchas, porque es que la banda como que insiste que una marcha nos divide y es de no, 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 no. Son muchas marchas. Miren de nuevo, volviendo al tema del carnaval. Ahí donde lo ven, todas las marchas tienen pliego petitorio, que es el pliego petitorio, pues que literal dentro de todo y todo si van y si presentan este el que le estamos pidiendo al gobierno. Esto es un video. Esto es una foto. Esto es el 2019, pero si le llevan al gobierno que toma en postura, por ejemplo, ante la seco sigue esto fue en 2019 y entonces el pliego petitorio es literal un documento que dice que se está pidiendo porque hay como cuando y donde y esto le pedimos y el gobierno tiene que hacerse tal y tal y la gente no tiene esto presente a veces porque piensa que solamente hacer el evento en el Zócalo, pero como sea el carnaval es necesario porque hay donde lo ven de nuevo hay millones de modos en los cuales nos dicen que no podemos ser felices, que no podemos salir y se contó perdón, pero si yo quiero ir a celebrar la marcha con este Galilea Montijo, yo puedo y no me tengas a chingar. No, si yo quiero bailar a este man, yo puedo como que yo creo que esto también. Claro que tiene que ser parte de y por esto justo es que no, no es tan o sea, no, no es como que deberíamos de tener solo un pride, un pride único con una forma y con eso. No, 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 no. El tema de los comités es real. Miren esto sucedió en el 2019. Si mal no estoy. Vamos a ver si esto fue en el 2019. Entonces esto fue antes de que llegara la bandita, pero no más para que entiendan. Este escenario lo coordinaba un comité organizador. Este otro escenario lo coordinaba otro comité organizador. Y luego, si mal no recuerdo alguien corríjame si estoy mal, pero había además un escenario en el ángel que era un tercer escenario. Y no recuerdo si acá también había otro porque esto es otro escenario. Imagínense administrar la Ciudad de México y que lleguen tres comités por aparte. Si vamos a hacer la marcha y es de ya hay uno. Sí, pero nosotros somos la otra marcha. Bueno, pero se cuidan como que el punto aquí es que no, no es eso la diversidad. Saben tener millones de marchas sucediendo al tiempo. Marcos Witt pregunta las etiquetas son muy necesarias. Claro que sí. Tú tienes una etiqueta muy marcada. Marcos en el ponerle nombres a las cosas son muy buenas. El problema no son las etiquetas, es la discriminación por ellas. El problema no es nombrarnos. De paso, las únicas etiquetas que la gente quiere eliminar son las etiquetas LGBT. Nadie anda por ahí diciendo ya deja de decir que en un mundial deja decir que eres mexicano. Todos somos humanos, no es como que por supuesto que este hay que ponernos nombres. Michael, pero no sé qué piensas de la exclusión de las nadadoras trans solamente fue en una liga. Pero bueno, yo creo que no sé qué más se puede opinar que está la chingada. La gente está pendeja. Jesús dice taxonómicamente si los seres humanos hemos etiquetado todo para el sentido. Exacto. No solo eso, sino que está bien que podemos argumentar que por etiquetar lo existe. Me explico o sea filosóficamente hablando a quien me dice como la magia, darle nombre a algo le da poder y me dice alguien sabe por qué desabasto de texto desde que tenemos el gobierno actual cambió el sistema de compra de medicinas y entonces hay desabasto de todo, de todo o sea ese cuento de que no se consiguen medicinas para el cáncer y demás y también de paso hay desabasto de hormonas en general. O sea, yo hace mucho tiempo llevo cambiando mis hormonas justo por eso y últimamente he estado comprando las de lugares muy raros. Sería y se llegué hace rato, pero apenas saludando y pate pichar dice no recuerdo el autor dice que lo que nombra no existe, lo que no nombra no existen. Hay como solo el triángulo como símbolo LGBT. Pues estamos reclamando también, no? Y entonces el tema es que para que entiendan cómo son o cómo funcionan estas marchas, pues esto es lo que pasa. Por supuesto que esto es la diversidad en pasta. Saben como que esto es una expresión. Somos un chingo de gente y si somos un chingo, o sea, son un chingo de escenarios, son un chingo de cosas que están sucediendo todos al tiempo, o no como que también hay que tener presente que el que se pueda dar esto, pues es una seña de cómo dentro de todo y todo sí podemos convivir con la diversidad del que podamos tener tres comités diferentes, el que en Guadalajara se puedan hacer dos marchas aparte. Y es que de nuevo acuérdense que en la Ciudad de México tenemos los tres o cuatro y uno sé cuántos, pero alguien se burla, no son esos tres comités, son demasiados y es como no solo eso, sino que también está la antimarcha y la marcha lencha. Eso es la diversidad como que hay un algo ahí del eso. Así es como funciona. No entonces. Porque salimos a marchar hoy por motivos igual de diversos. Hay gente que va a la marcha solo porque ahí es donde se pueden transvestir. Se los juro. Yo he visto gente que literal se cambia en la marcha porque en casa no pueden. Saben? Hay gente que este solamente en la marcha puede estar con alguien que le llama la atención. Cosas así no la marcha es una marcha anticapitalista enteramente política que se hace en una fecha diferente. Este, pero bueno, y es totalmente políticos. Este si es protesta, pues no hice hace tiempo de un video de Beli Vichy que decía que una marcha de los ochentas Estados Unidos que decían que los vi no existían y que les querían excluir. Exacto. Sí, total. Es que eso se trata de que lentamente nos vamos a dar cuenta que esto se vuelve inmenso. Dice Leo, si no se te que te especificas y solo me llamó a mí mismo. Cure está mal. No, porque es que tú decides cómo te quieres llamar. O sea, nadie te puede decir que eres y ya no pasa nada. Marcos, estoy mal. Sí, es que de nuevo les voy a decir algo. Esto estar bien y estar mal es una decisión moralina y no es blanco y negro. O es si, si te sientes mal por eso, puede ser, pero si no, pues adelante. O sea, la diversidad es diversa. Solo dos cosas no se permiten. Si no vas a la marcha y te pones de intolerante, lo que no sería chido tener esa intolerancia hace sentido. Puedes no ir a la marcha y no ser intolerante. No, eso es. Es como tú, eso permite que quien sí vaya, vaya y listo. Eso es lo mismo que lenguaje incluyente y se me dice pensar en la marcha solo por vestirme de acuerdo a mi género. Pues sí, para eso es. Cosmic dice, pero tiene que el anticapitalismo con el LGBT. Pues que hay gente que dice que es un buen modo de evitar el pink watching. No puede ser LGBT y capitalista. Claro, pues LGBT comunista. Claro, pues por eso es que hay varias marchas. Es que a ver de nuevo, el que exista una antimarcha no quiere decir que ahora para que gane la antimarcha, se tiene que perder la marcha. Esa es la diversidad. Miren, si estamos en un salón de clases y de repente llega un cuate nuevo al salón, no porque esté parado en la puerta. Entonces ahora yo estoy en duda. No lo mismo, como que pueden existir millones de modos de vivir la marcha para cada quien, pero para cada quien. O sea, hay gente que va a la marcha de verdad porque se quiere empedar, saben? Hay gente que se va a la marcha porque quiere vivir como sacarlo y sé cuál es el off ni para ir a la marcha. Tú lo decides. No hay. No hay. Hay gente que va desnuda y hay gente que va en traje. Tú lo decides. Pati Pichardo dice mi maestra intercultural y dice que no solo hay blanco y negro. Entre ellos existen matices. Exacto. Roberto dice cómo responder. Toda gente que dice que el movimiento LGBT es parte de la agenda 20 y 30 hoy, pues qué chido o no? O sea, pensar en el futuro. Cuál es el problema con la gente que prefiere en la agenda 1942? No entiendo cuál es esa queja. O sea, este dice Adolfo, yo digo que las trans son mujeres. Pues sí. O sea, Maite dice que es que se hace cuando después de hacer una vida etero a los 35 te das cuenta que eres bi, pues que también puedes servir. También hay que salir del closet con los hijos. Pues mira, te digo algo, Maite, mira, yo salí del closet a los 28, pero te voy a decir algo. Si es difícil salir del closet con tus hijas, hay algo ahí que todavía hay que enseñar. Me explico como que digo yo no soy, madre, entonces yo no le puedo decir a nadie cómo criar, pero el punto es que siempre vamos a cambiar de sexualidades. No es que es que no es estático, no es un switch, no le picas. Ahora soy gay, no? Ese es el problema que nos enseñan, que las descripciones, que los nombres uno no lo dan desde afuera, no? Como que tenemos que llegar a la vida y es de quién me otorga el rango de ingenier. Es como no, güey, tú puedes estudiar ingeniería, tener el papel y todavía no sentirte ingeniero o ingeniera, no? Entonces en últimas es cuando tú decidas hacerlo. Lo mismo con el tema LGBT. Tú decides que apenas le comienzas a decir a la gente miren ustedes puede que no se hayan graduado y si le comienzan a decir a la gente que son ingenieres, alguien no se lo va a cuestionar, no? Es más, nadie anda por ahí diciendo a ver, a ver, a ver, a ver tu diploma, no han decidido con mis hábitos budistas para mostrar la intersección de religiones minoritarias en la comunidad. Qué chido. Sí, claro. Dice Joaco. Esto quiere decir que tengo que existir hasta el 20 30. Eso es García. Dejas un abrazote financiero. Gracias, Jesús. De verdad, besitos piñas por los millones para ti. Dios al pop. Dicíamos hasta los símbolos de los triángulos invertidos. Ahorita lo acaban de preguntar. El tema es que esos triángulos usaban en los campos de concentración. Entonces hay quien los quiere reclamar y me parece muy válido también, no. Carlos Ramos dice cómo se le responde que quieren validarnos a las personas de la diversidad usando la biología. Pues cualquier biólogo que se sepa su sopa te va a respaldar con eso. Y hay un chingo en Twitter. Cada dos meses aparece alguien diciendo hola, soy biólogo y estoy cansado de que usen a la biología para justificar su odio. Ahí les da el hilo y es un hilo muy de Mike Drop. Pum, perfecto, listo. Reto y no sé qué. Y como tenemos memoria de Dori, entonces se nos olvida que esos hilos existen y entonces un día después llega alguien y dice no, pero la biología y es de este hilo, pero no se lo enviamos. El caso es buscar a la gente de biología que está hablando del tema. Emiliano y si soy de género fluido, bisexual, trans y no binario. Exacto. Tú decides y lo que nos consta es respetar por tus decisiones. Que le cuide. Estoy pensando en empezar también tu hormona. Alguna recomendación mide todo, mide todo, 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 todo. O sea, exámenes de sangre más de lo que te gusta, pero eso es bueno a la larga. Carlos Mazariego hizo me imagino una rara en la marcha. Está resaltando las etiquetas. Ahí vienen las linchas, ahí vienen los binarios. No, bueno, imagínate, porque además de verdad que a ver cómo se ve una persona trans que comenzó su transición hoy? Saben cómo vas a saber tú quién es quién? Dice biología social, la biología, biología tiene varios géneros. De paso, otra cosa de la cual no se habla mucho. Yo voy a tener un momento acá de silencio porque no puedo hablar de esto. Este sin mostrándolo, pero es que también los sexos, o sea, los genitales también son un espectro. Los genitales tampoco son de hombre y de mujer. Y yo solamente les voy a decir algo en su tiempo, en su momento, no aquí y no ahorita. Vayan a Reddit y busquen Big Clip como la Clip y chequen que hay gente que no se identifica a hombre, pero que pasa por tratamientos hormonal para crecer sus genitales. Gente con vulva. Y entonces uno lo que ves ahí si da un poco de un como esto no es más conocido, pero el problema es que no puedes hablar de eso sin que la gente comience a decir cosas acerca de las fotos que les estás enviando. Pero lo dejo ahí porque hay gente que por supuesto que hace cosas muy cucú con los tratamientos hormonales y sus genitales. Y entonces el tema ahí es que eso es la sociedad en la que vivimos hoy. Y dejando eso de lado, hay gente intersexual. Entonces, por supuesto que los sexos tampoco son dos y busquen genitales intersexuales y se los juro que van a encontrar cosas de güey muy voladas que van a decir no lo puedo creer. Pero bueno, el caticón dice que sea Big Clip, pero no le dice que piensas salir del clóset. Me parece hermoso. Yo preferí ese cuento de que hay que salir todos los días. Me parece hermoso también, pero ya dice Nani lleva mucha agüita, un paraguas para el sol. Yo hubiera llevado a decirlo así, ya lo que yo me quemé en la marcha. Lencha de paso. No, pero bueno. Huaco Gutiérrez se fue un conspirano que se siento que en el chat hay más gente y varios son bots o infiltrados. Igual y si sabes que la verdad, Huaco estamos en tu intervención, Huaco y venimos acá a decirte que por favor deja de ser tan feliz. Eres una persona muy alegre, muy feliz y estamos preocupados en familia. Es hora de que despiertes mentiras, 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 mentiras. Sigo te reyes. Sigue siendo feliz el caso. Entonces, ¿Qué hay para las marchas este este año? Pues la inseguridad en la impunidad. Podemos hablar de un chingo de casos, historias. Podemos no. O sea, yo a mí todavía todavía me duele las historias de las cosas que le decía alguien es que no puede ser que ya perdí la cuenta de las están perdidas. Perdí la cuenta del justicia para perder la cuenta de no de como que en fin, tanto, tanto que no tengo que decir acerca de las complicaciones en nuestra vida, no? Sí, pero también o de temas en política, no? Este cuento de que literal deshicieron con apred, no saben? Es como si es un poco de carajo o también deshicieron la comisión de víctimas. No se me olvida esto. La comisión de víctimas no tiene ni para el teléfono. Estoy es viejo, no? Pues antes de la pandemia. Pero el tema es que esto todo, todo, todo es un tema, no? Y como que la verdad es que podemos hablar de lo que es complejo, pero también podemos hablar acerca del cómo nos tenemos que ver y encontrar y dar cariño y recordarnos que aquí estamos también, no? O sea, por eso digo que son muchas marchas, son muchas, muchas, muchas marchas. Siempre tengan eso en radar. Porque le dicen la marcha gay? Pues porque muchos no si lo es, pero también la marcha lésbica, pero también la marcha bisexual, pero también la marcha gay, pero también la marcha lesbico gay saben, pero también la marcha este lesbico gay intersexual, no? También la marcha de gente aliada, también la marcha este de asexual, también la marcha para mí de la marcha Ophelia no saben, no sé también la marcha de este de lo que sea que usted le quiera asignar y todas están sucediendo al tiempo y lo importante es que estamos celebrando la diversidad y la diversidad es diversa. Andrés dice que toma la foto con este cualquier persona en la marcha tan cuidado que hay personas que aprovechan de las multitudes que se hacen la marcha para robar teléfonos total. Eso sucede la marcha roja exacta, la marcha queer a nivel decisión que tengas una relación hetero sigue siendo bisexual. Depende, tú no le puedes decir a alguien que es ese es el tema. Tú no le puedes decir a nadie que es. Tú puedes decirle a alguien cómo se definen algunas personas y dónde vienen, pero cada quien define lo que es, es que es que qué tiene? Pate Pichardo dice cómo se puede justificar lenguaje inclusivo? Crees que quien no lo quiere usar es malo o mala? Pues tengo un pido largo del tema, pero pero más bien más que malo o mala sería un tema de cordialidad. No es como de no? Pues seguro si quieres negar la existencia de que aquí hay mujeres, pues no y puedes no, pero pues tampoco es que no es muy cordial y no es muy bien. Me disfracé de mucho tiempo para construirme. Ándale para nunca olvidar y seguir la lucha de otros a niveles. Dice una amiga le robó su teléfono en Madero en la marcha que se dice. Tú crees que las personas pueden cambiar de orientación sexual? Claro. Sí, por supuesto es porque no saben qué es lo que quieren. Por qué es? Por qué es tan malo no saber qué es lo que quieres? Es que eso es eso. Eso voy bien que lo decía Elisa sonrisas porque dicen como si fuera algo negativo. Me haces cuestionarme de mi sexualidad. Cuestiones la quinientas veces cambien. O sea, saben que mañana dejen de servir y sean pan y luego vuelvan a servir y luego sean hétero y luego no saben como que por supuesto que bien que tú te inscribes donde quieras. Es más, ahí les doy otro ejemplo acerca de la identidad. Dice Daniela, cuando vas a la cotarriz a la cotarriz a no es esa una cosa súper transfóbica. O sea, nunca le daría luz a esos dos transfobas. Este. Cuando tú eres de otro estado, no digamos que ustedes son de Chihuahua, viene a vivir la Ciudad de México. Hay gente que genuinamente se identifica de Chihuahua y nunca se identifican de la Ciudad de México porque porque ya no como que así es. Cada quien decide cómo se quiere identificar o ahí les dejo una más compleja. Imagínense una pareja mexicana que se va a vivir a Canadá y su hije que acaba de nacer en Canadá se cría con la pareja mexicana y toda la vida le dicen que es una persona mexicana porque es una familia mexicana, pero realmente le vale gorro. Esta persona lo dice que hablan. Yo soy de Vancouver, o sea yo que mexicana que pedo soy. Quién es una para decirle que no? Cómo se identifica? Se identifica, no? Entonces el tema es que este eh, es todo, 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 todo un tema. El como cada quien se quiere identificar. Susana dice no me parece que sean transfóbicos. Vamos a ver, vamos a ver si es la misma gente la que yo está hablando. A ver Coto Risa of course o escribir Reque Terremal Coto Risa. Ay este. A ver. No me parece que sean transfóbicos. Vamos a ver. Lleva una semana apenas y pues todavía sigue siendo Raúl. Bueno, sí, pero ya no me llevan cinco años de transición. Ya ni te das cuenta, güey. Sí, ya no, ya no. Aún. por más que le diga que le llame Romina. Tienes más bigote que yo. Romina, no te lo haces de romina. Me partes la madre. No manches, Romina me parte la madre, tiene más bigote que yo. Eso es lo más transfóbico que hay güey. O sea, qué asco de gente, qué peligro que esto sea su discurso. O sea, lo que están diciendo las morras trans somos violentas que le damos en la madre a vatos. Tú que no la quieres. Pásame el agua. Tú cargas el garrafón Romina. Tú cargas el garrafón porque eres una grandota. Nunca había visto un clítoris tan grande. Ándale. Tengo igual que lo chupo, pero así te mamás te romina cuando te quita. Vamos a poder usar de servicio. Y no te queda eso o qué? Pero tienes ventajas. Bueno, pues si hoy Romina me prestas tu rastrillo. Que rastrillo. Güey, con todo perdón, pero esto es la cosa más transfóbica que he escuchado. Everwey. Este y qué asco, qué asco, qué asco este de show. No, la verdad es que no. Gracias este. Dice Leo. Qué se hace con esas personas transfóbicas que se ignoran? Además, en fin este Diego, quítalo, se me está muriendo neuronas. Sí, es que digo con eso ahorita que están diciendo saben que yo por esto marcho güey para que no esto no sea la comedia que domina güey. En fin. Bueno, les voy a decir algo que definitivamente se va a pasar para que tengan en radar de algo en particular que sucede este con, con la marcha y con la diversidad que tampoco mucha gente tiene muy presente. Mucha gente a mí me pregunta él por qué eres trans y yo pues porque puedo, güey no, entre todo es porque puedo, porque literal no hay nada que me detenga. y entonces fíjense que a medida que la ciencia va avanzando van a llegar cosas que nos van a poner en duda de que es ser cada quien, porque ahorita tenemos un invento muy cabrón que hace que nos vamos a transportar así. Bueno, varios inventos, no, no, avión, tren, este no sé barco, cosas que si bien siempre han existido de un modo u otro, de repente hay mucha, 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 mucha gente que puede viajar. Y entonces ahora tenemos la duda del que es ser de cada país. Si tú naces en uno, te vas a otro y te pueden dar una nacionalización en otro país. Esto antes no existía tanto. De hecho, la primera ley de nacionalización mexicana era se escribió explícitamente para decir que tienes que nacer en México para ser una persona mexicana. Esto fue hace 100 años y entonces el tema es que como sea que lo vean, a medida que tenemos más ciencia vamos a tener temas de la diversidad raros y complejos. O sea, viene el transhumanismo a todo lo que da y mucho de que platicar o el otro caso, por ejemplo, que va a estar muy presente bien el tema de el trasplante de útero y ya se está hablando acerca de mujeres trans que están recibiendo úteros, lo cual quiere decir que pronto vamos a ver noticias de mujeres trans embarazadas y no es una mujer. O sea, en lo que es canse cuando aparezcan las primeras mujeres trans que quieran abortar y todo esto viene porque viene la ciencia para hacerlo. Entonces, si ustedes no tienen presente que la diversidad ahorita es diversa, cómo les va a atropellar el futuro? Saben? O sea, de verdad, porque bien que volvamos a la cotorrisa este y entonces está el tema. No, es que las mujeres trans barbúas no sé qué. Pues yo les presento a Jarnam Kaur, que no es trans y es una mujer que muestra su barba muy chida. De paso, es una elegante total totalmente. Hay un chingo de mujeres así por la vida. Es una mujer cis género. O sea, ni si saben bien, podríamos si podríamos inscribirle en alguna vez que realmente es interseco. La verdad es que se identifica con una mujer cis y es una morra con barba. Y entonces ahí se los dejo porque está este tema del que ganas, no que ganas en dice Úrsula las mujeres trans que se hacen un tránsplante utero, pues en los propios óvulos no, pero pueden este este dar a luz a niveles. Dice que los discursos que han ya la integridad de los pedos jamás era comedia. Ok, acerca de la comedia. Ahí les va. Los actos de misoginia escondidos dentro de un chiste todavía son actos de misoginia. Ok, si es muy chistoso que tú de repente hayas decidido por chiste no ir a tu trabajo en un mes. Tú dices que chistoso es un chiste buenísimo, buenísimo que he cagado y como me río del hecho que tú llevas un mes y no te has presentado en el trabajo buenísimo. Pero qué crees? No te presentaste en el trabajo. Entonces los actos de misoginia, los actos de homofobia, los actos de transfobia aún dentro de un chiste siguen siendo actos de misoginia, siguen siendo actos de transfobia. Entonces son chistes, pero encima de eso estás cometiendo un acto de transfobia. Entonces decir que las mujeres trans somos violentas, que golpeamos a los hombres para cargar sus garrafones gracias a que no se tenemos barba. Yo no sé exactamente qué es lo que están diciendo. Es un acto de transfobia y para rematarse ríen de eso. Entonces no porque se entre un chiste es un ay aguanta, aguanta. No, claro que no, yo no me aguanta la transfobia y menos de gente que es referente de la comedia, no como que me da un poco de yo he hecho estupideces en escenario, pero es que soy una comediante novata y saben estas personas son el referente de la comedia mexicana. Entonces yo esperaría que tengan comedia. Que no es la comedia básica. Ese chiste que están haciendo es el primer chiste de la risa en vacaciones o es una película de hace décadas y es que locura que no hayan avanzado su comedia de lo mismo que se decía hace décadas. Eso es lo que me da rabia. Todo esto es como que básicos que son güey y esto es el nivel de la comedia mexicana y yo miren, yo ya quisiera ser una comediante tan avanzada como estas personas, pero pues la neta, neta, entre todo y todo lo que me rebasa es que es un poco triste, no es como de chale güey. Están dejando ver re mal el producto nacional del stand up, pero bueno, el caso y encima de eso están siendo transfóbicos, no? Entonces todo esto lo traigo porque no he cerrado el tema, pero para decir por esto salimos a marchar, porque hay temas de los cuales hay que hablar, no hay temas de los cuales hay que platicar. Dice que tienes el argumento hablar con todos de todos en la comedia lo normaliza, se puede hacer chistes de todos sin ofender a nadie. Te lo juro que yo voy a encontrar algo que no te va a gustar a ti, no que debería de hacer la gente en la comedia. Tengo videos, un chingo de esto en este. Yo todo lo que digo es cada quien debería de poder contar su historia. O sea, si queremos hacer chistes de gente negra, fíjense, ahí les va, ahí les va. Yo todo lo que digo es que pidan responsabilidad, no? O sea, si estos güeyes dijeran en su comedia, yo pienso que las mujeres trans son inferiores o a mí me hacen sentir menos las mujeres trans. Ese tipo de cosas y proceden a decir las cosas. Ah, claro, son ellos que están pendejos. Es que esta cabrón que están contando chistes de historias que no conocen, no? Si le quitamos la capa de chiste, están hablando de la gente trans sin conocer gente trans. Están hablando de este y para que entiendan un poquito, imagínense qué chistes estarán haciendo los gringos acerca de ser mexicano, o a pinches mexicanos, cinco de mayo, drogas, narco, ojo, ojo. Y entonces, por supuesto que lo primero que dices güey, porque no dejan que la gente mexicana contemos los chistes de México. Culeros no saben? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces hay una como regla no hablada de la comedia, que es te puedes burlar de lo que quieras, pero el tema es que qué culero que es burlarte de gente que ya fue vulnerada, no? O sea, ves que una persona está en el piso, la expectativa de vida de la gente trans es de 35 años, la tasa de la tasa de desempleo trans es del 90 por ciento. Nuestros salarios son 60 por ciento. El salario de las mujeres que ya es 70 por ciento. El salario de los vatos es cuando si nos contratan y encima de eso somos seis güey, o sea, somos muy pocas personas trans entonces la nos va de la chingada en la vida para que luego llegue un pendejo a decir cárgame el garrafón Ophelia, tú que eres grandota, bobo y es como no mames de la verdad, no como que sea un poco de un si te vas a burlar de algo, búrlate para arriba, pendejo, búrlate de personas homofóbicas, búrlate de personas que estén en el poder güey, o sea no golpees a la gente que está en el piso, o qué barato que es como comediante burlarte de la gente vulnerada, porque es muy fácil, no? Y así este. Pero bueno, Pati Picharo dice que a través de la filosofía sepa es bien esta brecha entre las personas normales. Yo soy normal y tú también. Temuro dice, teniendo contexto ya no da mucha risa la cotorriza que esté aquí de la gente no binaria no son simplemente mujeres y hombres deconstruidos porque es necesario, pues justo porque se hace la pregunta o sea, el que haga la pregunta demuestra que se necesitaba la etiqueta para hablar del tema. En Chimurro dice teniendo contexto, ok? Dice Andrés que acaba de decir lo que es un sentido común, ya como cinco programas hablando de ello por tres horas. Este se habla mucho en el chat, es verdad, Zaira dice hay que quejarnos y señalarlos. Zaira Juárez si se burlan de los demás no, nunca inadmisible. Exacto, total. Entonces yo no tengo problema con que los vatos se burlen de las mujeres siempre y cuando aceptan que es que son la percepción de la mujer que tiene su cabeza, que clamen responsabilidad. O sea, no pueden decir las mujeres son idiotas, pero si pueden decir yo pienso que las mujeres son idiotas. Si ven la fina distinción en uno cobran responsabilidad diciendo yo estoy idiota porque pienso que las mujeres son idiotas porque sabemos que no son idiotas. En otro esto generalizando y dicen todas las mujeres son idiotas y ya. Entonces todo esto es un tema y estos son millones de los motivos por los cuales vamos a marchar. Si vamos a marchar por la buena comedia, pues yo ahora sí en fin en el punto es que hay mucho de lo que hay que hablar, pero quiero que sepan que como sea que lo vean, la diversidad siempre nos va a poner a prueba y yo para mí esto es muy hermoso, porque si ustedes creen que saben de la diversidad, hoy hablemos en 10 años y se saben que hay que este en tener presente que en 20 años la gente LGBT se va a creer que se va a presentar como LGBT. No mames ni si hablan del beso en la idea ya hablamos del beso en la idea. Pati Pichardi dice el mundo más necesita personas. Así que vamos a marchar y también como tú para ti. Y dice cuando la persona es el grupo minoría es una broma de su propio grupo, se ve mejor trabajado porque tiene ese toco de entenderse. Es que exacto, es que cada quien debería de poder contar sus historias. Miren los chistes trans son muy buenos, güey. O sea, son groseramente buenos. La gente comediante trans son bien pinches cool. Miren, hay un hashtag viejito que antes usaba ya no tanto, que creo que se llama trans lol. Este y si ya super está viejo, o sea, esto ya no se ocupa. Pero el tema es que chequen trans lol, no como que es gente trans burlándose del tema trans y es como de güey. No mames, pinches, chistes bien chidos, güey, bien escritos con un chingo de de saben como que con un chingo como de temas que dices eso sí está cagado, güey. Pero obviamente como estos vatos comediantes piensan que ser trances es que a ver. Dígame, volvemos a ese chiste de la risa en vacaciones. Dónde está el chiste? Qué es lo chistoso? Ahí les voy a contar una anécdota que según esta gente es chistoso. Hombre sale con mujer y se da cuenta que esa mujer tiene un falo. Donde está el chiste? Me explico como que eso es todo eso. Eso es todo el chiste. O sea, es un se dio cuenta que esa mujer es una mujer que tiene unos genitales y entonces deja ir un poco del que exactamente de que se están riendo, no? No. Pero bueno, dice Carla Cove, qué piensan de la comedia de Paco de Miguel? No sé quiénes son. De hecho, dice el Chocuevas, lo que molesta es la cantidad de gente que adora la basiquiza. Bueno, dicen 20 años, la gente LGBT serán tan aceptados como la gente zurda que hablen 20 años hoy que se ajusten a lo bueno. Dice lo que comentaba de la marcha que presentó un documento de gobierno varía de cada organizador. No, claro que no. Si hay varios pliegos petitorios según cada quien organiza, el comandante y cerro 404 chiste no encontrado exacto. Entonces, de nuevo, el tema es que hay tantos chistes tan buenos en la comunidad LGBT, que es una lástima que gente que por ejemplo que no entiende o que no convive con la gente trans los analice porque son comediantes con carrera. Saben como que si un poco es miren, es como ahí les va. Esto es lo así. Es como yo veo este tema y que pueden hacer esos chistes en la cotorriza güey, pero es ver a pinche Michael Jordan jugar básquet contra niños chiquitos güey. Saben como que es un poco de güey? Qué fácil que es que baja la fruta que estás levantando para ser gente que viene del mundo de la comedia con mucho entrenamiento en comedia. Qué barato que se ve que hagan esas cosas. En fin, con la calzada deja un abrazote financiero. Muchas gracias, Caro. Me va a tomar dos segundos. Voy a cerrar todo el tema porque ya me desvié cabrón, pero gracias por acompañar y nomás me va a tomar dos segunditos para celebrar y saludar a la gente bonita que está dejando sus abrazos financieros como Jesús García, que dice vive el amor, Carolina Calzada, que también dejó cariño y amor. Alexandre Valdovilla que dejó. También hay amorcitos. Es neta que tu user es esa rola. Un podcast más. Gracias por hacerte member Fernando Cerdas también. Mejía Art y Luzurita. Gracias por tu cariño y tu muerte. Paso aquí a mesero 207. También se resuscribe. Pasó un tren del hype por aquí. Chucho. Gracias de paso por tu amor y tu cariño. Y Elisa en Facebook. Gracias por dejar su cariño y su amor. Todos sus abrazos financieros hacen que una pueda desayunar mañana y así las cosas. Ah, ya sé. Pati Pichardo, que para que un chiste que saben cuál es mi pensar acerca de este Tick Tock Moralecas. O sea, si encuentro este Tick Tock rápidamente, pero mi pensar acerca de los vatos que que hacen estas estos chistes. Sí, tú. Sí, tú, amigo. ¿Quieres ser comediante sin esforzarte? Tu único talento es burlarte de las mujeres que conoces. Tus amigos hombres dicen que eres graciosísimo, pero sientes que algo te falta? No te preocupes. Tengo algo para ti. Sí, presentamos Toalla en la Cabeza. Olvídate de quemarte el cerebro pensando en chistes complejos. Pues Toalla en la Cabeza está empapada con las lágrimas de humillación de todas las mujeres que conoces. Solo exprímelo un poco y listo. Comedia refrescante al instante. Hilarante, ¿no? Toalla en la Cabeza es muy fácil de usar. Solo esconde tu misoginia debajo de la toalla y llámalo comedia de observación. Y si aún así te sientes perdido en el maravilloso mundo del humor, no te preocupes. Toalla en la Cabeza viene con cinco situaciones predeterminadas para hacerte la vida aún más simple. Mujer histérica en su periodo. Mujer histérica maquillándose. Mujer histérica en la cocina. Mujer histérica en la escuela. Y el favorito de todos, mujer histérica con chakra. ¿Quién necesita talento cuando tienes toalla en la cabeza? Y si llamas ahora, te incluiremos el manual. Cálmate, solo es comedia. Estás en tus días. Indispensable para el comediante moderno. Toalla en la cabeza. Nunca más en la comedia necesitas destreza. Un abrazo a Carlita Moralecas, denle polo y conozcanla. Es una comediante bien chida. Hay otro tic toc asociado con esto de paso. Este que muestra el cómo actúan, cómo actuamos las mujeres en la vida real y luego el cómo los vatos que se ponen toalla en la cabeza dicen que actuamos las mujeres. Y si es como de güey, están bien idiotas, no? Es como de a mí lo que me sorprende de esto es lo raro. Miren, hay que digas. Hay comediantes que a veces hacen papeles de mujeres. No hay que digas que tiene un chingo de comedia, un chingo de comedia y a veces se pone a toalla en la cabeza y hacen el chiste. Pero hay comediantes que el 100 por ciento de sus chistes es burlarse de las mujeres. Y yo me comienzo a preguntar un poco de un todo bien con las morras en tu casa, en tu familia, en tu vida, todo bien con tu relación con las mujeres, porque es como de un de verdad que todos tus chistes son las mujeres son así. Y si comienza a dar un poco de. Yo creo que hay algo más, no? Pero bueno, el caso dejo todo eso ahí. Este para platicar no más por ahí pasó Edgar Valladares que dice te mando un correo. Mito, prometo que me asomo estos días. Estado llevado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Em, eh. Pero prometo que me asomo y todo eso es tema. Justo a quien pregunto, dice Eduardo es discriminatorial. Un papel una mujer CIS o trans a un hombre. A ver, no es discriminatorio. Lo que es discriminatorio es que a las personas trans no nos dan papeles. Entonces yo no tengo ningún problema con que la gente CIS haga papel. papeles trans. Pero entonces alguien explíqueme por qué la gente trans no nos dan papeles que no son trans, porque a duras penas y con esfuerzo nos dan papeles trans. Gracias Luis Fernando Bar por tu cariño. Y entonces de nuevo es lo mismo. Es gente que se apropia a tus historias, no es como de OK, adelante. Cualquier persona puede actuar cualquier papel. Va, pero por qué solo con las mujeres trans quieren poner a hombres? Entonces por qué no ponen a un hombre para hacer Black Widow diciendo que es mujer? Por qué no ponen a un hombre diciendo este que es la capitana Marvel? No solamente cuando es un personaje trans. Y si ponemos hombre, todo normal es lo mismo, no? Pero bueno, el caso dice Dante habla roja sobre la política colombiana. No, igual te levanto el tema un poquito, pero bueno, gracias. Eso no es parte de la comedia. No hay que ser tu mera tes con todo. Hay historias que no son para ti para contar. Es que de nuevo, o imagínense ahorita, imagínense ahorita a una persona en este Iowa burlándose de gente mexicana y diciendo mis mexicanos son tontos o son idiotas, no? Y es un poco de si escucharas a la gente mexicana como que el tema es que yo creo que cada quien debería de contar sus historias. Eso no quiere decir que los vatos no puedan hablar de las mujeres. Lo que no pueden decir las mujeres son porque no tienen la más mínima idea. Lo que sí pueden decir es mi relación con las mujeres es así porque no hablan de ellos. Saben? O sea, me parece diez mil veces más cómico que un vato diga. Güey, mi mamá es una persona súper seria, pero yo la veo loca. Saben? Y entonces que nos cuente de su relación con su mamá en vez de todas las mamás son locas. Ven la diferencia es porque tú no es yo creo que esa historia no es tuya para contar, pero en el caso. Entonces es todo esto porque estaba hablando de un tema y ahora ya dejó de ser tema nomás por las preguntas. Ahorita después hacemos preguntas y respuestas. Justo para eso existe a unos con lo próximo que hablemos de cosas que pasaron esta semana, porque si no, entonces no me van a dar paz hasta que no hable acerca de lo que pasó en Colombia. Pasemos la cortina y llamamos a la próxima sección. Se acabó todo esto se fue así al piso. El tema de hablar de el Pride y estamos hablando de la comedia y les dejo. De paso, si quieren Ophelia Comedia. Este he hablado bastante de este tema y entonces si les interesa, este acá está una entrevista que dicen Chichis para la banda acerca del tema de límites en la comedia. Luego también hice esta entrevista con Nicho Transfobia y la comedia responsable que les recomiendo, donde hablé muy, muy, muy de este tema. Luego también está esta entrevista que dicen, sin embargo, que se valen los discursos clasistas, racistas, machistas en la comedia. En todos los días están acá y podemos este en fin. O sea, esto lo he levantado varias veces. Este tema los límites de la comedia es que ya hay por qué comedia. Es que es que no entiendo por qué la gente insiste que los chistes son violentos de agrapa saben como que es un poco de güey. Yo me puedo burlar de ser trans, yo me puedo burlar de ser vipan, yo me puedo burlar de lo que sea que me resposa, que me represente a mí, de mí, a mí, yo me puedo burlar de mí. Pero si alguien se quiere burlar de mí, por lo menos que tenga un poquito de decencia de güey, la vida es difícil para la gente que ha sido maltratada. Entonces también es un poco de chale. Y entonces es ese. Volviendo al caso de la cotorriza, es ese tema del. Porque chingados no se se da cuenta porque chingados los vatos se pueden burlar de todo, güey, no? Y una no se puede burlar de los vatos, no? Además de paso. Entonces es culero y ya no es más. O sea, está bien. Claro que puedes decir que la gente de otros países es inferior y claro que puedes decir que la gente es lo que sea que encuentren chistoso, que por si es porque lo encuentran chistoso. Pero el tema es que por lo menos, por lo menos claman responsabilidad de que si están haciendo actos de racismo, son racistas y ya eso hice yo con mi este show de comedia que salió horrible. Me tocó sentar cabeza y decir sí, sí, dije algo horrible, pero en el caso. En fin, ahí se los dejo. Eso no es de lo que quería hablar hoy. Hay muchas entrevistas del tema y si quieren de verdad, verdad, aprender de esto o empaparse de esto, les invito a que sea una pasada por este video en particular. Los temas de nicho, la transfer, la transfobia y la comedia responsable, caca con nicho y con comediantes profesionales lo platicamos, no? Pero bueno, en el caso, en el caso. En fin, vámonos con lo próximo y platicamos acerca de cosas que pasan la semana y seguimos con este show. Si me pueden regalar un tweet, no más notificando que cambiamos de liga, se agradecería mucho, no es obligatorio, pero pues esto pasa cuando el show se cae. A veces pasan cosas entre semana y yo me siento aquí documentarlo para ustedes. Hay mucha gente que quiere que yo opine del tema de lo que está pasando en Colombia. Me da de raro porque vi gente genuinamente preguntándome Ophelia por quién voto. Saben? Y eso es lo que me salta hablar de los temas de política que que hay gente que genuinamente lo que está buscando es como una opinión desde el salseo o desde el chisme en vez de genuinamente tratar de sentar cabecita. Yo por eso no se evita un poquitilín chiles porque da un poco de qué está pasando. Pues bueno, no más para que tengan presente cuál es la noticia y qué fue lo que sucedió. Este por primera vez en 200 años hay un presidente de izquierda en Colombia. Cómo que la primera vez en 200 años? Pues sí, la verdad es que Colombia aquí están 200 años historias. Pocas familias están por en Colombia se alteran a la presidencia entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Entonces este cambio de izquierda pues trae propuestas que son de izquierdas, no que levantan todo lo mismo que hemos escuchado millones de veces. Están estas quejas de claro por allá en los pueblos que allá donde se compran los votos, pero resulta que fueron la gente que salió a votar. Y como siempre, por supuesto que hay un buen de temas de que hablar acerca de la diversidad. Tenemos una vicepresidenta afrocolombiana que esto para mí es como de wow, no? Esto me parece fenomenal. En si les creo que van a tener en mente esto de las poblaciones diversas también y lo que hay que platicar acá. Y yo creo que esto es lo que más me salte. Todo esto tenemos un presidente ex guerrilla. Colombia vive el conflicto interno mal al continente. Ha visto en hacer varias guerrillas durante varios años. Se las elecciones presidenciales definen por la posición de los candidatos frente a la guerra y las guerrillas. Y entonces para una persona que estuvo dos años en una guerrilla urbana nacionalista socialdemócrata en su victoria, la verdad es que dice mucho y esto es verdad. Miren, quiero que entiendan lo que está tratando de hacer el proceso de paz en Colombia. Firmar la paz con gente que antes estuvo desde su posición política como guerrilla, no el M 19. Para que entiendan en algún momento se tomó un tanque y se lo llevó contra palacios de gobierno, no contra edificios de gobierno y les dejo una pregunta. Ustedes no es la guerrilla, pero qué pasa si México genuinamente quisiera integrarse con el narco? El narco es una bola de gente requete violenta, que tenemos unas historias horribles de cosas que han pasado, pero qué tal que el día de mañana el narco decida abiertamente y en pro de la democracia poner un partido político y un partido político. Los Zetas. Yo sé que ahorita, pero el gobierno está todo comprado. Sí, me queda claro, pero en este caso es abiertamente. Imagínense que un día la mañana el día de mañana se despierte alguien en el narco y digan cuál es nuestro pedo, que nuestra venta es ilegal, güey. Deberían de legalizar las drogas. Entonces esto no tiene que ver con lo que está pasando en Colombia, pero entonces deciden por X o Y motivo, porque lo que pasó en Colombia es otra historia. El proceso de paz en Colombia en esencia lo que hizo es sentar cabeza de. Y ahora qué hacemos con toda esta gente que estuvo en estos movimientos que lo hicieron en muchos casos por la fuerza y tuvieron muchos encuentros y un buen de situaciones. Y pues ahora hay que ofrecerle a esta gente este un espacio para que abogen desde la política, desde lo que entre comillas es lo correcto por su posición. Saben? O sea, sí, por supuesto que podemos decir es que este partido está comparado y lo van a decir de todos los partidos, pero en este caso en particular es tener un partido que sea el partido del cártel. Por qué? Porque así es como legalizamos. Saben? Porque no solo legalizar las drogas, es darle oportunidad a toda la gente que está ahorita en un arco y entonces de repente que ahora tengamos un candidato político que antes era un alto dirigente en los setas abiertamente. Si yo era el de los setas y ahora quiero cambiar el país para legalizar las drogas, para que la gente no tenga que recurrir a las actividades que recurría el narco, sino para que abiertamente podamos con los sistemas crear una nueva ley. Y es de wow. Saben? Eso es parte de lo que está pasando en Colombia. Saben? Esto es lo que yo creo que hay que observar acá. Como que hay en tener el eso es lo que genuinamente pues viene aquí a calidad de oferta. Saben? Como que hay un poco de esta es la plática rara y compleja y nuevamente ya no me está dejando compartir pantalla. Aquí estás. Ok? Y yo creo que esto sí hay que observarlo, porque el tema es que si eliminamos el narcotráfico en México, qué vamos a hacer con toda esta gente que no sabe dónde incluirse con el sistema social que conocemos? Me explico? Y esto yo creo que es mucho, 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 mucho más fino. El M19 firmó la paz con el gobierno en 1990, entregó las armas para esos miembros, se ingresaron a la política democráticamente. Petro, por ejemplo, resultó electo como representante de la Cámara de Representantes, representante de la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca, luego el Senado de la República. Este y en fin, no? Como que esto es el tema de lo difícil que es toda esta situación. Y entonces yo creo que esto es la práctica que yo quisiera tener alrededor de este tema de. Sí, pues hay un presidente nuevo, tiene propuestas que Colombia no ha visto en 200 años, al parecer, pero encima de eso sí bien que podemos hablar acerca de lo que significa la izquierda y como muchas veces nos ha decepcionado la izquierda, todas estas cosas podemos. Pero yo creo que lo que yo quiero observar de esto es así es como se ve la legalización. Saben? Así es como se ve los procesos de paz. Esto es lo complejo de lo social de Latinoamérica, que tenemos gente que hay gente que genuinamente recuerda a la guerrilla como si, claro, es que ustedes bombardearon el pueblo. No sé qué. Y mi mamá, mi abuela, mi tío saben como que esto estos son los recuerdos que la gente tiene de la guerrilla. Ahora del otro lado también venimos de un buen de gobiernos que no han hecho más sino hablar mal de la guerrilla, no? Entonces, como sea que lo vean, esto está lleno de matices, llenísimo. Y yo creo que el que tengamos esta situación ahorita habla de mucho y vamos a ver qué pasa también. No es en últimas que más se puede hacer ahorita y el presidente. Entonces vamos a ver. Pero yo sí, por ejemplo, veo y le creo a este gobierno que va a ser pro diversidad. Si le creo o no como que por lo menos ahorita desde su campaña eso se propuso. Entonces a ver qué sucede. Y por supuesto que o sea, miren, yo salí de Colombia hace muchos años, no? Ahora salí cuando Colombia era una Colombia muy violenta, pero todavía llevo Colombia en mí. Entonces hay algo que platicar que yo creo que es fino e interesante, no como que si me da un poco del qué va a pasar con toda la gente que está ahorita trabajando en el narco. Si se legaliza el narco saben, piensen en eso no es la situación de Colombia, pero piensen en eso. Siendo realistas, no? Porque no es como que legalizar y eliminar el narco no es ir y matarles a todos. Saben eso es lo que quiero decir. Si no, no toca, toca pensar socialmente en qué hacemos con esta gente. O sea, es que el tema es que hay mucha gente que está en el co, no? Porque es lo único que saben, pero bueno, se los hace dice por esto llegamos en encanto. La chica de la OMI en el cine tuvo un proyecto en total a ver cómo matan al abuelo. Ándale ese tipo de cosas. Si hay mucho que hablar aquí, pero es un tema súper, 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 súper sensible que yo creo que es hasta importante, no? Como que si digo esto para mí es donde tenemos ahí que echarle ojito y el que significa honestamente no sabemos bien, aunque ya sabemos muy bien cómo funcionan todos estos sistemas de izquierda. Yo creo que lo más difícil de los procesos de izquierda es que tratan de conectarse con un sistema alterno de economías aliadas, que no son economías que favorece el sistema global. Entonces como que operar en el grupo este Venezuela es de Cuba en ahora México. Bueno, quizás con México, no? Pero Venezuela, Cuba, México y ahora Colombia no como que ese club, ese club de intercambio económico es muy débil la comparación de la otra opción. Entonces a veces suele ser que hay sufrir es económicos por eso, no? Pero pues también eso es parte del diseño del otro club de intercambio económico, no? Y entonces por la larguísimo y tendido de esto, lo único que tengo que dejar ahí es un poco de para mí lo bonito aquí es cómo va todo este proceso de lo social en Colombia. Y pues justo como dice Majota nuevamente, lo que acabo de decir que Francia Márquez es la primera mujer negra vicepresidenta. Exacto. Si es como, como repites exactamente eso es. Pero bueno y se los dejo. Vamos a ver cómo va y lo seguimos observando. Andy dice, Fede un rojo en vivo. Exacto. Alguien acaba de decir que se reinicia el timer. Si vamos a ver cómo nos va, pero pues bueno, el caso es que sigue show dice Carlos Mazarig usar Bitcoin Colombia. Eso es un servicio en Colombia o solamente Bitcoin en Colombia. Ahorita Bitcoin se fue a piso, pero de todos modos no quiere decir que sea inútil invertir en Bitcoin ahorita nomás que se fue a piso en Rubén. Dice se habla también del reemplazo de energías por sostenibles. Pues bueno, Colombia tiene un buen de energía. O sea, tiene un tiene un buen 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 de energía generada por ríos y Ojalá. Sí, la verdad es que también a ver que se cumple, no? Pero como con todas las elecciones, no? En fin, el caso sigamos otras cosas que han pasado esta semana. Si quieren claros con ese tema, les comparto este están diciendo que algo que pasó en Ecuador. Vamos a poner aquí en las noticias Ecuador el presidente Ecuador decreta la estado de excepción en tres provincias y porque tenemos esto por movilizaciones, debido a las movilizaciones. Ok, el presidente Guillermo Lazo un mensaje para la noche. Este bienes anunció en este sucesión de cretar la estado de la excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopax y Pichincha e invapura debido a los enfrentamientos y cierres de carreteras que han registrado la movilización, se han incluido desde el lunes. Esto viene desde el lunes. Entonces los comparto, no hay protestas. Este es un mensaje de noche. Este jueves el presidente Ecuador Guillermo Lazo y el diálogo. Madre mía, el mandatario habló de la necesidad de sentarse a una mesa, buscar soluciones y según que el diálogo sea la mejor salida, insiste una exposición y demás. Pues bueno, esto sucediendo en Ecuador ahorita dice Murat, tomaron la casa de cultura. Nadie dice esto lo que mandó la advertencia, que su inteligencia artificial había cobrado conciencia propia y lo mandaron de vacaciones. Sí, claro, si este y el tema con todo eso ciencia ficción, inteligencia artificiales, es que como nos enseñaron que hay que tenerle miedo a las inteligencias artificiales y a la tecnología nueva. Entonces la gente asumió que si una inteligencia artificial aparece y tiene una forma de conciencia o se le otorga, porque es que así puede ser. Luego la banda se mete este tripe y nos van a matar y es como de a ver, a ver, a ver, a ver. Mónica dice yo vi en Ecuador y están quemando llantas aquí afuera. Órales. Bueno, ojalá nos vas a contar un poquito más a medida de lo que está sucediendo y qué fuerte este qué complejo que es. Hace nada vi. Es más, a ver si lo encuentro Reddit sueño latinoamericano. A ver si lo encuentro rápido bien redito ni lo que decía, cuál es su sueño latinoamericano? Y entonces alguien entonces como que ponían saben que salir a la calle después de a las 10 de la noche sin pedos en este tener agua en las cosas que dices, güey, pero bueno, en Latinoamérica tenemos todo tipo de cosas que negociar, no? Hablando de la diversidad, me quedó un tema ahí pendiente porque estamos hablando de las marchas y es este el tema del control de Xbox con las banderas LGBT, porque quería platicar nomás de un tema. Xbox hizo una propuesta de banderas LGBT para su nuevo control. Hermosa la propuesta que además en esencia pues es una bandera en sí y no más quiero que vean la cantidad de cosas que pusieron aquí andar. Esto nomás lo quería presentar antes, pero no se pudo porque se cayó el stream. Pero quiero que vean algo que me saltó mucho de este diseño que me parece hermoso. Vean esta banderita de aquí abajo a la derecha. Una es la bandera lencha. Vean como la bandera LGBT trae esta este añadido nuevo, pero esto de aquí abajo, esto me saltó un chingo y es que resulta yo no sabía que hubo rediseño a la bandera poliamorosa. Entonces esto es nuevo este 2020 de nuevo. Les digo que esto se va proponiendo sobre la marcha. La bandera poliamorosa que mucha gente conoce es esta. Yo no sabía y aquí lo explican que el motivo por el cual esta bandera es así es porque se diseñó literal en creo que paint. Entonces se diseñó con software muy 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 básico y el único símbolo que tenían que le hablaba a la P de poliamor es el pi. La otra historia acerca del pi es que como el pi tiene números decimales infinitos, una de las cosas que se dice en el poliamor es que el amor es infinito. Lo que dicen es no existe tal cosa como el amor que se acaba, sino que simplemente hay más amor de donde sacar y siempre va a haber. Y mientras das amor, pero entonces vuelve más amor y entonces inventos dicen el amor es infinito. Entonces también en parte eso es el por qué está el pi. Pero lo que dicen es no es porque es el único símbolo que tenía en su teclado en el momento y entonces decidieron rediseñarla con colores porque esos colores tienen que ser web safe en su momento. O sea, esto es tan viejo, esto ya tiene más de 20 años. Entonces la propuesta nueva es esta. Este corazoncito ya lo había visto puesto sobre estos colores antes. Yo tengo una bandera así aquí en casa, pero estos colores en esencia nomás son estos son colores análogos, o sea, son colores por así decir vecinos en la paleta de colores y tienen sus respectivos significantes cada cual no. Entonces me saltó un chingo de bonito de ver que esto es algo que de nuevo se propuso en el 2020 y ya Xbox está diciendo si a huevo ahí está. Tómela dice Gilberto. Estás en vivo. Estoy en vivo, aunque si fuera retransmisión también diría que es en vivo, pero bueno, no, 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 no más porque es porque es posible ahorita son las personas más con la comunidad. Este es que le dice que cosas chulas y entonces les dejo como que les quería compartir eso también como calidad de noticia. Algo para tener este aquí para platicar y así de paso también otras noticias de cosas de la que tengo para ustedes hoy una noticia acerca de Google en que perdieron una demanda y van a tener que hacer un pago de 100 millones de 118 millones de dólares a 15 mil 500 mujeres que les pagaron su salario por varios años. Una brecha salarial van a tener que cubrir un trozo de esa brecha salarial. Esa es la noticia. Google va a pagar 118 millones de dólares. El tema es que tristemente pues la demanda uno por un lado dice Google le pagó a las mujeres en promedio aproximadamente 16 mil 700 dólares menos que lo que les debería de pagar, que es lo que le está pagando a los hombres en una situación similar. Y el tema es que este pues 118 millones de dólares dividido por 15 mil 500 mujeres son aproximadamente 5 mil 500 dólares a cada una. Y eso es tomando en cuenta como abogados y demás, son como 7 mil 600 dólares a cada una. Si los abogados fueran gratis o las abogadas, no? Entonces también es una noticia de ok, iban a cubrir no lo que lo que no pagaban, pero pues del otro lado pagaron todavía 16 mil 700 menos y no tienen que cubrir esos 16 mil 700 menos, no? Pero bueno, el caso es que esto sucedió y se los dejo y me da un poquito de guau. Yo no sabía que algo así se podía demandar, no como que tengo en Estados Unidos por un lado, por un lado qué chido pensar que ya existe ahí un poco de este de perseguir esto, no? Porque la brecha salarial es real. Dice Rubén que ahorita bandera el poliamor. Lástima ser un sin amor. El auto amor también es parte del poliamor. Esto es lo que tengo que decir, pero si entiendo mucho tu comentario bastante en fin. Y luego la otra cosa que tengo para ustedes acerca de las neurodivergencias. Esto es la última noticia que tengo, creo, excepto por ahí lo hablo de su hija y la gente se enloqueció porque al parecer hablar de la gente no binaria todavía es chiste, pero esto es esto me da mucha risa. Este estudio que cheque lo que dice acá, análisis por transforma de Weibler discreta, electro retinograma en el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo cual en esencia para mí es un título de estudio hecho para gente neurodiver. La gente porque tienes que dormir un clavado para entender qué chingados están diciendo los electro retinogramas en esencia en son este a ver si encuentro la gráfica por aquí más fácil de procesar son en esencia estudios de la de los movimientos de la retina y entonces a ver si por aquí están las gráficas y entonces aquí están encuentran que no más bien del cómo se mueve la retina según ciertas observaciones gráficas y demás. Se puede tener un potencial biomarcador que diferencia entre el déficit de tensión, el TDAH y el trastorno del espectro autista. Ok, entonces es posible que exista una prueba que determine si lo que tienes es una situación de hiperactividad o si estás en el espectro. Y esto es de por sí bien cool. Ojalá funcione. Sería muy genial tener una prueba que no dependa de que la persona tenga que comunicar sus problemas con la gente que está en medicina. Saben por qué es que si tú estás en el espectro a veces puede ser muy difícil comunicar eso y además dentro del género menos te van a creer. Depende del género en el que estés y también va a haber gente que dice pues yo creo que yo creo que yo, 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 yo soy muy distraído. Entonces yo creo que tengo y el tema es que esto es súper, súper complejo de diagnosticar en general, no? O sea, hay un chingo de diagnósticos erróneos, por supuesto, entonces ojalá funcione, ojalá si pinches funcione este electro retiro. Pero me da mucha risa porque también del otro lado así es como en Blade Runner distinguen quién era replicante y quién no. Pero el caso en el punto es que se los comparto porque es un es un algo bonito, o sea, como que ojalá, ojalá. O sea, yo sí digo y por favor que esto sí sea una realidad, un estudio así que topa, que pueda haber en un biomarcador potencial para poder distinguir entre TDAH y TEA, no? Pero bueno, el caso no más es una pequeña noticia cositas que tengo para ustedes y que quería no más repasar antes de que se cayera o después de que se cayera y seguimos con el show, no? Dice si coste rebaja TDAH o más bien replicante. Montserrat Morato dice con lo difícil que es diagnosticar. Mira un chingo de gente. Ya tendría. Sí, claro, ya tendría ayuda a tiempo. Exacto. Sí, total. El desbarajuste que fue al comité y justo el tema es ese, no? Que si depende de que tú comuniques tus vivencias, híjole, hay doctores que tienen prejuicios. Hay hay gente que no sabe comunicar o que no puede comunicar sus vivencias, no? Ese tipo de cosas. Entonces todo ese tema y eso es todo lo que tengo para ustedes. Es que les dice cómo dónde se hace eso? No todavía. Esto es un estudio, entonces pues faltará un rato para que llegue a tu webcam o alguna cosa así. Pues si es importante de hecho, mis retinas se mueven raro. Pues yo diría de modos diversos, no necesariamente raro. Dice Caro en la pausa comercial conectaste la cámara. Güey, cómo me conoces? Si en la pausa comercial fui y conecté la cámara, eso, todo eso sucedió. En fin, voy a pasar la cortina, me va caracal yendo el chat porque ya que más había un show y el show se fue dirían en la intro a el carajo. Afortunadamente acá seguimos y tenemos un rato más. Quedémonos como hasta antes de la medianoche para poder hacer el estreno del vídeo. Esas cosas ya saben cómo es lo que hagamos un Roja esté acá improvisado, porque la intro es amor. A veces quieres hacer show, a veces no quieres lo bonito es que se puede transmitir. Lo que ustedes no saben es que yo luego de este show va a tener que bajar todos los videos generados por los múltiples caminos, pegarlos en una plataforma y volverlos a subir. Y todo eso se hace mientras ustedes duermen para que mañana podamos tener un Roja chido. Rubén Dario dice otra vez es interesante es que la vacuna del VIH, que se puede ser una excelente solución para personas con diagnóstico así. Ya van varias veces que me han hablado de la vacuna en Roja. Este no sé si hay un este si hay un nuevo desarrollo o algo así. Vamos a ver si hay algo más en noticias en este tema. Si hay algo de hace un día, entonces vamos a ver hace un día, no? No la tecnología puede ser la solución para la vacuna contra el VIH. Es que a ver, el tema es que ya empieza ensayos en truco con humanos. Muy bien. El tema es que para la pandemia se desarrollan una sarta de tecnologías que permiten que ahora podamos hacer ese tipo de cosas. Entonces no solo el VIH, sino un sinfín de otros temas que van a volverse más comunes mientras que se dejan hacer estas otras vacunas que hacían falta, no? En fin. En fin, mucho que hablar acerca del VIH. De hecho, la próxima semana voy a estar en esto. Azúa dice cómo les es para leer las tres páginas de comentarios. Tienes tres cerebros. No, pero si tengo tres pantallas, lo que dice viste la superinflación de Argentina, vamos a terminar muy mal. Estamos hablando de Argentina, no? Por un lado diría si vamos a terminar horrible. Por otro lado diría Argentina sobrevivido unos golpasos económicos. Es que eso es otra. Luego no es como desde que tengo recuerdos. Argentina está pasando por una mala situación económica. No quiere decir que entonces estén todo bien. No, no más que si da un poco de Argentina es resiliente. No, no tengo que decir hay algo ahí. Miren si algo aprendido haciendo roja es que hay algo ahí del miedo y de la competencia que está muy taladrado en nuestro cerebro. Como últimamente está pensando en hasta casi que escribir del tema como que chequen como estamos pasando por una situación geopolítica compleja. Sí, pero chequen como en la comunicación siempre es ten miedo, te va a ir mal, vas a estar jodido, no como que y si da un poco de wow, 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 wow. Dice Aldo Aguilar, supiste la nueva prohibición de las nadadoras y lo hablé antes de roja. No vuelvo a hablar este solamente fue en una liga y técnicamente no es una prohibición para nadadoras trans y solamente que pusieron una edad. Pero el tema es que la gente lo tomó como que ahora ya sacaron a toda la gente trans de todos los deportes y la verdad es que ese tipo de cosas como siempre solamente van a afectar más a las nadadoras que no son trans que las que sí son trans porque es porque es que tres tres morras trans que quieren competir y un chingo de morras cis que ahora les van a decir y tú pareces trans, entonces lo siento, pero hasta tu prueba genética paga por ella. Miren la ley en Estados Unidos de deporte trans que se está proponiendo ahorita. Esto no estoy exagerando. La idea es que funcione así. Cualquier persona puede acusar a alguien más de ser trans. Así sea o sea a quien sea. Si tú estás jugando, tú eres una morra de 16 años y estás jugando el básquet y te va bien y de repente una mamá del otro del otro lado de la cancha dice es esta muy alta. A veces trans te pueden sacar y si te sacan para poder volver, tienes que hacer una prueba genética. Tienes que hacer una prueba de inspección genital por panel conductores y encima de eso, todo eso lo tienes que pagar tú. Entonces prepárense para que se use el pánico trans como una herramienta para prevenir la competencia entre morras que no son trans y quién va a salir más jodida por esto. La gente que no es trans, que no entiende que el tema trans no solo afecta a la gente trans. A nosotras ya nos afectó. Estamos muertas del susto de mero pararnos en la calle, menos salir a competir, a jugar a básquet. Güey, entonces ya ni siquiera llegamos a la cancha de básquet porque nos morimos del susto. Güey, entonces ya no fuimos. Así que todo esto es un mierdero de gente cis que se van a estar echando así el dedo acusándose de quién es más trans y quién es menos trans. Hay una cosa que se llama Google y entonces esto me da mucha risa porque Google es una red social solamente para mujeres cis. Qué quiere decir eso? Que ninguna mujer trans es bienvenida o aceptada y no nos dejan ser parte de Google y entonces nos jodimos. Pero el tema es que cómo define Google quién es trans y quién no? Pues con fotos. Cuando tú te registras a la app, te tomo una foto y entonces te valida. Y esto es el feedback que dejan. No puedo entrar a la app. Van 32 fotos que me tomo con el cabello arriba, con el cabello abajo, con maquillaje, sin maquillaje. Nada de eso funciona. Entonces le escribía soporte porque yo no soy trans y entonces me bloquearon el mail y estoy diciendo cómo chingados van a hacer una red social solamente para mujeres si no me dejan entrar. Y es como de esto es lo que pasa cuando hacen redes sociales solamente para gente que no es trans. Entonces alguien ahí dijo pues que la foto genital dice Lux. Pensé que la foto genital y entonces los hombres trans también pueden entrar. No me explico. O sea, para una red social que dice solo mujeres. Ya ven como que y del otro lado te imaginas es una red social que pida genitales para entrar y ya fueron a Big Clit diagonal R diagonal Big Clit y vuelve a hacer esa pregunta después. Andy Guitorua dice las que se llamar bruja haciendo la cosa, brujas del mundo moderno. Sí, caray. Montserrat Morato dice mira qué bonita herramienta de violación que pagues por ello. Eso no hermanos sean dos miembros sanitarios de quien sea por cubrir una ley. No claro. Sí, total, total. Entonces, bueno, el caso es que el deporte trans a mí lo que más me sorprende hoy está tuiteando el tema. La gente que argumenta en contra de las personas trans en el deporte solo tiene un argumento y lo repiten, pero he visto a hombres y a mujeres argumentar esto. Ofelia ya es que entiende que las mujeres siempre son inferiores que los hombres. ¿Por qué no entienden eso? Y es de o sea, esto no es porque las mujeres que no son trans no se ofenden más con eso. Saben? O sea, en qué momento aceptamos que es perfectamente normal decir las mujeres siempre son inferiores y por consecuencia la solución a eso es y hay que. Y eso implica que entonces tú no puedes tener derechos. Es como no mames, güey, pero bueno. En fin, están preguntando, dices, ¿en qué parte de Prite vas a estar? Puede estar en el camión de Ela, en el camión de Ela. Este ahí me vas a ver o en el escenario del Zócalo en la monta. Dice justo la gente afrozenita y latina que no tiene dinero va a salir súper afectada porque se van a rendir mejor los deportes, no tienen cuerpos hegemónicos y no pueden pagar estudios. Exacto. Sí, así total, total. Miren que no se les olvide que el motivo por el cual la mota es ilegal es porque se usó eso como herramienta para discriminar a la gente mexicana y con piel de color en Estados Unidos. La mota no se legalizó por la mota, se ilegalizó para tener un mecanismo para maltratar a minorías. Entonces ahora este tipo de pensar es por supuesto que lo siguen aplicando. Necesitamos una herramienta para maltratar a la gente de minorías. Se acabó. Estas son cosas fachas, güey. Pero bueno, en palabra dice haré un face y lo programan react solo para nosotras, las personas trans, cargadas y no entiendo pueden afectar a cualquier chava que tengan características faciales o corporales distintas a las convencionales. Exacto. Dice electro tango y como el feminismo que dicen que solo es para mujeres, pero es que el problema es que dicen que solo es para mujeres con ciertos genitales, no? Pero bueno, este dice Arnulfo mujeres como mientan lo mismo, como bugan dice. No crees que sería ser algo diferente, hago física, música, etcétera. Hizo una existencia en un universo o algo así. Pues es que ser es identitario. Tú decides, tú eres lo que quieres ser. Bueno, días dice sería la red social de los packs total. Mario Sánchez se conoce la música de Luisa Almaguer. Sí, de hecho, a ver si a ver of course Luisa Almaguer. Tengo para entrevistas con Luisa. Ah, es que busqué todo esto donde no es, pero si Luisa me varias veces he grabado con Luisa, Luisa Almaguer es chida persona. Le tengo mucho cariño. No hay nada. Esto está en donde se puede encontrar. Pero bueno, si le tengo mucho cariño a Luisa, tengo un video donde hablo de mi voz, en donde hablo mucho de la voz de Luisa, no fuese que si las mismas mujeres también hacen el comentario de inferiores. Si las mismas mujeres, por supuesto, por supuesto, muchas mujeres me argumentan que son inferiores a los hombres y esas cosas me rompen el corazón. Saben? Pero bueno, no me dice me acaso de recordar cuando conocí una mujer. Si es con gigantismo, esto es más re victimizante para ellas. Los dice que pensar es que pensar es tienes del COVID ahorita post tormenta. Yo creo que todavía sigue sucediendo. Ahora yo creo que del COVID va a pasar esto. A medida que más nos exponemos al COVID tanto como ya que más nos vacunamos y a medida que más entendemos cómo funciona el COVID se va a ir lentamente volviendo en una influenza. Y entonces este. Hay algo hay que decir acerca de cómo este con el pasar del tiempo. Vamos a ver el COVID como algo que no va a ser una amenaza contra nuestra muerte. Simplemente es un medio un COVID tanto así como me dio la influenza. De paso, si nos vacunamos todas las personas en contra de la influenza ya no ni existiría, pero no hay no hay tal cosa. Entonces la influenza sigue sucediendo. No es como si me dio no. Y habrá quien dice yo no me pongo la vacuna porque me da más esas cosas, pero si va a ser yo le pongo no, no hay de otra. Está preguntando acerca de voz la idea. A mí lo que me sorprende voz la idea es que la gente. Pues ya había gente LGBT en las pelis, no más que éramos las villanas y los villanos y ahora les molesta porque somos una familia feliz. Férico y si es porque el COVID se convierta en COVID y todo se volvió un rey. Darío le dice tenía mucho tiempo sin verla. Qué bonito lo que el pelo con las putas verdes. Muchas gracias. Ministro lo dice que el género tiene entornos genitales. Es como las chicas trans que les molesta la pregunta de la operación. Pues sí, exacto, pero eso es lo que quieren las personas. Es que justo de ahí viene el género. El género es los genitales. No, por eso es que es transgénero y no transsexual, que transexual si es el sexo, pero el caso no. Sí, total. El caso y entonces acerca de lo de Buzz Lightyear no más. A ver si lo encuentro entonces diversos movies. Box office. Esto es una estrategia. Entonces aquí está. El punto es el siguiente. Las pelis diversas hacen más dinero. Eso es un hecho. Es un hecho. Eso es estudiado, no uno reporte examina el costo equivocarse en la diversión Hollywood y resulta que si tú le añades personajes con diversidad a tus películas, van a pasar más dinero en la taquilla. Esto es una realidad. Por qué? Porque si tú incluyes un personaje diverso, va a salir gente antiderechos a enloquecerse. Y entonces esa gente va a hacer así un escandalote, lo cual te gana un chingo de prensa gratis. Y entonces nosotras personas de la diversidad vamos a decir, oh, entonces ahora yo la veo tres veces. Y la verdad es que la gente antiderechos no tiene audiencia. La gente antiderechos nos necesita para tener audiencia. Por eso todo el día están haciendo escándalos, porque por su propia cuenta solamente con el club de rezo de la tía Mafi, solamente con su club no hay audiencia suficiente para nada. A menos que se queje, salga a gritar la gente que debería de morir. Entonces llega mucha gente que decirle cómo dice eso, señora. Y entonces por consecuencia, las la gente que hace estas pelis se gana toda la prensa del escándalo y además está defendiendo la diversidad y de paso a todas estas. Conta perdón, pero o sea, nos están dando una historia. O sea, vaya sea que vaya sea que vos la idea transiciona y saben, va y dices, wow, no, no es un beso, es un beso lésbico tan poco visto que hay gente que se lo pierde por no estarse fijando. Y entonces hay gente que se ha quejado con los cines de me lo están quitando, me censuraron el beso y es de no, no lo viste porque es que dura esto. Entonces también son dos minutos de y una que otra mención acerca de y la verdad es que hubo un caso antes de esta película donde creo que fue que quitaron tres minutos y la película dejó de ser pro LGBT. No creo que es como fue, pero el punto es que con una inclusión mínima de la diversidad, entonces con la inclusión mínima de la diversidad ya tienen todo este mierdero. De entonces claro que están usando la gente antiderechos y de paso también nos están activando a nosotros al hacer estas cosas. Yo por supuesto que aprecio mucho, pero el punto es que la gente LGBT hemos estado en las películas de Disney desde hace muchos ayeres, no más que como villanas y villanos. O sea, había una drag queen. Saben y ya como que va y que tú digas que es una película realmente diversa, saben exacto que vos es gay y que alguien está transicionando, no? Pero puede ver el caso. Luis dice si no existieron las personas diversas, el mundo se caería a pedazos. Sí, desde siempre. Pero te picharon en el lunes, hay personas del mismo sexo. Sí, exacto. Luis Judas dice. Ángel Boré dice desde Netflix, su protagonista es trans. Dale Carice Jafar era queer. Exacto, con su perico de colores y dice Cali Nav. Ya hablaron de las trans en las competencias en Estados Unidos. Sí. Y qué opinas del trans en los deportes de contacto como el MMA? Hay una noticia falsa de que supuestamente haber, hay un vídeo, hay varios vídeos en donde hablo de este tema. Entonces te invito a que les des una pasada. Of course, deporte trans. Hay varios vídeos donde hablo de este tema. Te recomiendo este en particular que tiene malo que una mujer trans compita en la categoría de mujeres. También lo hablé con el doctor Adrián Salama. También lo hablé en Telosico. También lo hablé en diagnosis hace dos años. En fin, hay un debate, perdón, hay un cuento de que se supone que Fallon Fox. Este le rompió la cara a una mujer. si es de hasta salió Fallon Fox a decir no fui yo. Y el tema es que son noticias falsas que se inventan para hacernos ver justo como en la cotorriza, como personas violentas que le levantamos el garrafón a los vatos y el punto es que por qué hacen esto? Porque porque no les queda de más sino inventar. No, nunca, nunca ha pasado. La prueba es que no hay campeonas trans. Miren, es que a ver, les voy a decir qué pienso yo el deporte trans. Si fuéramos tan dominantes, habría un chingo de apoyo al deporte trans, un chingo de apoyo al deporte trans. O sea, si las mujeres trans ganáramos en automático, un chingo de equipos estarían metiendo mujeres trans para ganar. Güey fin, porque qué quieren todos los equipos ganar? Güey. Y si de repente hay un grupo de morras que dicen no mames, güey yo las pongo y esas pueden competir y se llevan todas las medallas. Es lo que yo quiero. Güey en algún momento en el deporte acrobático y de gimnasia se descubrió que un cuerpo específico de morras eran muy ganadoras y de ahí en adelante el deporte se volvió solo esos cuerpos. Güey no, pero bueno, que fue feice Messi les gana a todas de paso. Messi también es una persona que tomó hormonas para crecer, güey, pero se le celebra porque es hombre. El caso dice, Ariel y si sigo lógico, los señores de concreto tendría que ser hetero de tanto obeso, hetero total. Arnulfo dice ya que siguen cuatro años que siguen sacando el 41 más uno. Sí, de hecho conozco muy bien esa lista y si encuentras la edición original, habla de este de como la propuse y el tema es que esa lista es muy bonita y ahorita tiene gente trans y muchas morras. Me encanta mucho eso, la verdad o le dice no ven a Rusia cambia sus deportistas dentro de 19 años, porque es más probable que ganen total. Dice sin coja terreno de crecer con hormonas. ¿A quién le puedo preguntar sobre eso? Pues mira Messi hormonas se imaginan que se hablaran de las personas trans. Cómo se habla de Messi? Chequen esto. Imagínense que se hablara de las morras trans. Cómo se habla de así es la hormona del crecimiento que se inyectó. Messi requiere estrictos controles y no se quedó la. Y luego alguien me ha dicho que esto hasta lo pagó su club. No sé qué. Lola la la hormona del crecimiento de Messi que tomó no como que wow. Como este güey se modificó gracias a la hormona del crecimiento. Messi ha podido llegar a la élite. Se imaginan que se hablara así de las mujeres trans? No, pero no. De paso, chequen como nadie habla de los hombres trans y la gente no binaria cuando se trata el deporte trans. Es claramente discriminatorio güeyes vinculero, pues pero en el caso a esta altura ya estoy más así de pues que se que sufran las personas cis y por pendejas. En la mente dice vengan rápido, dije una entrevista que todo el debate se enfocaba en deportes de élite, que no tiene por ciento el deporte en las escuelas, solo son chiquis queriendo jugar y hacer amigues. Sí, total, total. Y entonces vamos a ver si lo encuentro rápido, pero eh, chachán. Ah, qué bueno que ven esto aquí está. Chequen. Están buscando incluir inspección genital. La disposición de deportes trans de hoja incluyen inspección genital. Saben? No voy a hacer que uno resulta ser trans y es como no mames güey. En fin, dice se irá a esa irá FIFA haciendo fifas. Sí, la neta, sí, en fin. Dicen mi bien esa noticia que ya se abrió el deporte para personas trans. Sí, sí la vimos. Capitán Garrega dice ojalá si funciona transformar tu orientación según los besos en Disney. Sí, la neta, sí. Dice Gama que horror dice Gilberto. Y a la que opinas del documental? Where is a woman? Eh, me estás diciendo que si no, no es un documental, es una pieza de odio trans y dos es un. Oh, wow. Hombres hicieron una cosa que es que ser mujer spoiler no incluye mujeres. Eh, dice Caro. Si alguien se escribió en la idea de la cronía por medio de modo de terano está invadiendo el espacio de las poblaciones. Eh, pues depende porque yo, yo te preguntaría si, eh, si tú te inscribes, si tú eres una persona intersexual, pero vives de modo hétero. Estás invadiendo el espacio de las poblaciones, sabes? Entonces, pues no por dar un ejemplo muy cerca a casa, no? Eh, yo creo que el problema es que tú no sabes, tú nunca sabes una persona que ahorita se está viviendo hétera en su cabeza. Capaz y tiene mucho más. Es que las salidas del clóset a veces toman años, años es de yo llevo 20 años inscribiéndome en la T y todo ese tiempo fui. Y sabes eso pasa. Estas cosas pasan, no? Alicia Berrios dice, yo recién llego. Muchas gracias. Andy dice, no sé cómo no les conflicto más causante sus cuerpos así. La cantidad es que están ahí para que vean los genitales. Sí, claro, total. Sí, total. La neta, 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 neta. Sí, eso es todo un tema. Pero bueno, dice Manuel, vas a ir a dar marchas y voy a ir con él. Este ahí voy a estar ahí. Nos podemos ver o si no, nos vemos en el Zócalo. Oscar David se concentra en los dinosaurios que hay deportes con categorías mixtas se infartan. Carice en realidad tengo una persona que es un vato que se escribe morra trans, pero no es en todo lo que se ve es un vato hétero. A eso voy. Yo creo que si tú ves las fotos de primer año de transición, de muchas morras, vas a pensar es un vato, no porque todo lo que se ve, pero en su cabeza un arco iris, no es difícil. O sea, el tema es que por eso digo que hay que enfocarse más bien en. En si está haciendo una persona odiante, no de hecho, pues una persona que haya hecho 10 años de cosas para cumplir con una transición y todavía es una persona odiante. Yo creo que mejor enfoque monos en sacar eso en ahí. Es donde ves que los fachos le valen ni es no más. Más que no odiar. Sí, claro, total es más. No, déjate de eso. Si ahora están diciendo que se vale que seas trans, o sea, si el requisito es que seas una persona trans menor de 12 años, entonces ya no pueden andar diciendo las infancias trans están mal. Estamos de acuerdo. Pero de pichar, dice súper que hay una heroína que se llama Dremer, que es trans. Qué chido. Claro, y se parece que sabes de quién habla. Ah, no, este no más bien la tiene muy cabrón. No tengo la más mínima idea de quién hablas, pero sí, sí puede haber casos donde es por contexto. Alguien, alguien puede estar a propósito, no haciendo esto también. O sea, es un tema complejo, pero que es va y que es diría yo. Arnolfo dice ser intersex y definirse como hetero y homo. Pues puedes. Claro que puedes. A ver, es que es que el tema es que tú, tú decides cómo te defines. O sea, nadie, nadie. El momento que tú le dices a alguien no realmente tú eres. Eso es violento. Eso es violento. O sea, capacidad en que lleva mucho tiempo intentándole a Duraspen. Lo único que ha podido es pintarse una uña y es decirlo no, tú no eres gay de verdad hasta que te pintes por lo menos 12. Es como de qué es esto. Este dice que opinión tienes sobre el nuevo presidente en tu país. Este está chida Francia. Dice Andy, digo y todo lo que soy un vato trans que a veces uso vestidos y tacones en relación homosexual con un chico. Para muchos puedo ser una hetero. Sí, exacto. Es el tema es que tú nunca sabes y Gama dice es como que esa cosa, el contexto lo es todo contexto. Ahí le dices que cómo se puede saber cómo significa cada quien uno no puede seguir por la otra persona. Eso total dice Arnolfo comienzo. Tendré la gente pan sexy. Mira, yo soy pansexual y bisexual al tiempo y el tema de que de que la gente piensa que por la existencia de una se borra la otra es que esto porque es tan común, no saben como que por qué de dónde sale? Cuál es la lección que dice que porque existe una cosa automáticamente borra otra? Saben eso es lo raro? Como que no entiendo qué es? Entonces es una sexualidad frágil, no como qué tipo de me borran las mujeres trans? Entonces es género frágil. Me borran las personas internacionales. Entonces es nacionalidad frágil, no? Ese tipo de cosas no como que nunca logra entender exactamente a ver. Yo entiendo que la gente bisexual esté con las garras afuera, con la gente bifóbica, porque toda la vida les dicen a las personas bisexuales. Tú realmente no eres saben de hecho, por eso mismo es que digo que las etiquetas son importantes, porque a mucha gente nos quieren quitar las etiquetas todos los días. Tú no eres mujer y es de quién eres tú para decirme a mí que soy yo, güey, ni yo sé que soy güey para que ahora tú vengas a decirme que soy. Entonces lo mismo, no como que la gente bisexual tiene las garras afuera. Entonces dicen en vez de decir que eres pansexual, di que eres bisexual y es un poco de sabes que tú no le puedes decir a alguien que es fin porque a lo mejor esa persona va a haber un caso muy, muy fino, muy único, muy nada que ver. No es un caso global, pues pero a lo mejor una persona le despierta trigger la palabra bisexual porque lo relaciona con algo. Entonces yo soy pansexual por alguna estúpida. No hay que ver. No me obligues a decir que soy bisexual. No. Patricks dice de mi sexual. Yo, yo me topo de mí este, eh, pero bueno, eh, justo de hecho me gusta más decir de mí que este sapio sexual, porque sapio sexual se volvió una cosa horrible. De hecho, dice pero es una ficha para ganar el pueblo cuando ha hecho un vice algo. Este todo lo sabemos, pero no queremos aceptarlo. No sé qué. O sea, sí, pero pues o sea, prefiero la ficha que nada, no puede pichar diseño y tú hay un video que vimos en arte sobre la educación emocional y psiquiatra Claudio Naranjo. Dice que la sociedad está podrida y los bebés nacen sin odio. Eso es verdad. Si ningún bebé nace racista, dice una frase célebre por allá atrás cósmica. Dice que la izquierda es buena en economía. A veces pienso que no tiene nada en cuenta de la econometría. No, al revés suele ser que la izquierda es buena en economía. Lo que pasa es que el mundo de hoy en día está hecho para sistemas que no favorecen a los esquemas de izquierda. Mejor dicho, el mundo global del intercambio de los sistemas económicos está hecho para un esquema en particular y por supuesto que llevamos en décadas de guerra alrededor. Entonces el problema es que no hay buena interacción congruente con los espacios muy de izquierda y los sistemas dominantes económicos. No es que a ver si tus compañeros o compañeras de la economía se vuelven Venezuela jodida y rota porque no la dejan ser parte del sistema o porque no puede ser parte del sistema, como lo quieran ver también no esté y Cuba, que no la dejan ser parte del sistema o no puede ser parte del sistema, como lo quieran ver. Pero si tienes Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros cuatro países que no son países fuertes en las economías mundiales, en competir contra las economías mundiales es un pedo y el problema es que el momento que tú como economía de izquierda aceptes colaborar con los espacios neoliberales dominantes estadounidenses y demás de este el imperio, como le quiere llamar. Entonces técnicamente ya no estás actuando con esa posición de la izquierda. O sea, lo que es que se necesita quizás desarrollar otro país en donde se hizo se necesita desarrollar otro planeta de izquierda que tenga una economía súper fuerte para poder competir con lo que hay ahorita. O sea, eso voy yo yo creo que si saben de economía, no más que por lo general en la competencia es muy difícil o por qué? Porque estás o sea, tienes sabes como que el equipo a va contra equipos muy fuertes y entonces el problema es porque debería ser competencia no? Fin de cuentas, los esquemas no liberales, lo que buscan es conectar, pero el punto es que hay que ver cómo lo ejecuta cada quien, porque capaz y si existe tal cosa como una izquierda inteligente que encuentra como este conectar con algunas cosas, capaz y no, capaz no se saben como que también a ver qué pasa esto con lo que está pasando en China, capaz y capaz y Colombia es chinesa, no sé, no sé. Entonces el punto es que hay que ver por dónde va esto a futuro, pero así como que yo creo que sean malos en economía, no yo creo no más que es que el mundo está dominado por un esquema que literal viene de Estados Unidos, que ganó hasta la guerra fría y entonces en esencia, cuando alguien no encaja con sus intereses o con los intereses del mundo, porque es que no tienen que venir solo a Estados Unidos. Cuando alguien no encaja con eso te ponen en el club del patito feo y el club del patito feo no es fuerte y ya si fuera mucho más fuerte a ver qué pasa. El problema con China es que China tiene raros modos de colaborar también. Entonces no sé bien qué decir con eso, pero así como atildarles de automáticamente idiotas en economía, no necesariamente no más que es una posición compleja y por lo general se crean vicios y mañas igual, igual de viciosos que los vicios y mañas de los espacios neoliberales. No es que también no porque tú estés en un espacio contra neoliberal automáticamente implica que ya te zafas de vicios. No, pero bueno, el caso este dice Anulfo. Próximo Roja, desbaratando el abecedario LGBT puede ser. Dice Claudia Rueda. Saludos, un fuerte abrazo. He bajado los videos y son geniales. Muchas gracias. Excelente programa. Gracias. De verdad. Pati Michardo dice no es la rival entre las izquierdas de la derecha. Sé que es por el dinero, el reconocimiento, el prestigio es histórico. También es es que la Guerra Fría vienes de ahí y antes de la Guerra Fría, no como que la verdad es que si hubo genuinos conflictos violentos por esquema funcional y esquema B de paso. O sea, China, por ejemplo, es este. China es muy capitalista o también eso que que tiene un gobierno que funciona de un modo muy específico. Sí, a mí lo que no me gusta de los esquemas de muy de izquierda es que suele ser que implementan también este control de buenas que también bien que se puede decir de lo demás, no? Pero, pero o sea, por ejemplo, en la Unión Soviética como en China hay un control muy marcado, o sea, hubo en la Unión Soviética, en China hay un control muy marcado sobre el que se puede decir y que no se puede decir, no? Y eso no me suena tan chido, pero bueno, pero pero eso no quiere decir que, o sea, estamos hablando de la Unión Soviética y del gobierno de China. Eso no quiere decir de todas las izquierdas. En fin, Carlos Gascay hace rato tomas el tema de salir al clóset. Me llegó a la mente hace unos meses. El haber salido al clóset me quitó oportunidades familiares, económicas y educación los ciento mil, pero sabes que el tema es que si tuvieras quedado adentro serías una persona muy este manejarías tristezas, no? Es como tipo de que te sirve tener todo este acceso a no una cantidad de situaciones y si tu corazón está bien triste, no? Dice Michael Borea ahora roja. Por fin se habla de rojos y totales. Bueno, es un boom económica de China. Exacto. Así para ti dice de mi sexual es una persona que no puede tener relaciones sexuales, sino un vínculo amoroso, no necesariamente así como puede, no? Pero si pasa mucho que dentro de los espacios de mí, porque es un espectro, habrá gente que lo ve de un modo, habrá gente que le otro modo, pero entre los espacios de mí es muy de no necesitar un vínculo, merezco un vínculo, no? O un vínculo emocional a veces, no? Como tipo de hay gente que literal se puede acostar así con quien sea y ya. Y hay gente que es de no, yo necesito saber cómo te llamas, cuáles son tus intereses, cosas así muy personales, no? Y si no, literal, mi cuerpo no siente pulsión sexual. Y confirmó esto es real, no? Dice a su arroja cuando hablan de rojos o no sé trabajo los lunes. Sí, total. Pero bueno, el punto es que también hay millones de modos de que de interpretarla de mi sexualidad no mira te voy a decir un raro modo interpretarla de mi sexualidad. Soy una persona ansiosa y necesito saber de cosas que calman mi ansiedad para poderme acostar contigo. Eso es una de mi sexualidad, pues si así lo identificas en fin, en la gente bonita dice el de mujer, yo quiero todas amiguitas es un regalazo que me dejaron. Congreses. Pero bueno, voy ahora a seguir cerrando el show porque también que no se les olvide que a las 12 y 15 sale un otro episodio y entonces quiero estar aquí para eso. Y además ahora va a tener que pegar todo lo que salió. Entonces quiero agradecerles mucho por estar acá. Gracias por escucharme con temas LGBT y no más me queda ahí el puesto del Siento que lo de voz lo hemos hablado cien veces, no como que hace nada. Recordé que también la gente se enloqueció con Lola Bonnie y entonces de todos estos temas súper virales a veces me da un poco de qué locura, como luego de verdad que queda muy en el olvido, no? Y ya o sea, ya a nadie le importa qué opinión tiene cada quien sobre Lola Bonnie. Hoy me desperté pensando en eso como de wow, o como lo de voz es todo súper guau, voz, voz y esto, aquello no la idea, la idea, la idea, allá y hay un chingo de temas ahí que quedaron por hablar, no? Pero en el caso va a pasar la cortinilla y nos quedamos ahí. Dice a su ahí saliendo a resaltar los burros. Exacto. En fin, gente bonita, gracias por estar acá y voy a tener un problema horrible y es que no me voy a dejar leer los nombres de la gente de justo de las transmisiones anteriores. Y esto lo voy a sufrir porque quisiera, pero de todos modos en Twitch si puedo, quiero dejarle un súper súper y muy bonito abrazo este a la gente chida que dejó sus amores y sus cariños en el Twitch a Miguel S G a 1 a Chompón. Soy Daniel Sakiamé 007 Amafet K. Gracias a la gente chida que se va a morir y su cariño en el Facebook. Este ya no me das ya ni siquiera me muestra Facebook. Caray, es que esto es las caídas de transmisión me parecen horribles, pero bueno, en el caso de todos modos aquí estamos para vernos y gracias por acompañar. Vamos a ver si encuentro acá en rápido la nueva retransmisión del nuevo live estudio de la gente que se volvió a conectar y como sea, quiero súper, súper agradecerles a ustedes por conectarse y venir a estar acá, hacer parte de la gente chida que también está aquí. Estadas en la producer ya me dejó entrar en Facebook. Gracias Facebook por ser amable con una. Pero como sea, también quiero súper dejarle ahí todo el cariño y todo el amor a la gente chida que está desde las múltiples plataformas para dejar cariño y amor. Vamos a ver justo este fue el problema que me creció la compu la vez pasada. Entonces tomemos esto con un poquito de cariño. Espero que funcione. Dice el de Muder. Buenas noches. Gracias. Un abrazo también a Ana Navarro, africta, ballena, corta, Guillermo, la Farsi, Mara y Cheja. Ignis, trece, chocuas, Francisco Jodínez, Pollo Rico, Pollo Robi y Trini P. También abrazos con Q66, Wisdom Harris, Wendy Vía Erics, Valentina, un polinomio. Tefani, Toby, eh, el tipo es de castigarse la nueva etalía de Montserrat, solo y lo que del Sergio Quiroz, Sánchez Demete, Sanda Bella, R Uribe G, Roger y ya René Alberto Tegamina, Cata Raúl Fomperosa, Rafael Villalobos, Perrono H te queremos también a ti, Paulina C. Pasos por Ingeniera Pamela Gutiérrez, Nora Neko 09, Nora Adrenalina, Nora G y Renews, Nate Néstor Maldonado, Ana Rosana de Chontop, Mubasa, Musicalinamos, Cristal, Miss Wizz 02, Mr. Blumenerva López, Mike Lugo Mejia, Mazatzin, Armenta, Maytito, Real de Farías, Mavila Morales, Maricar, Monroy, Maricela López, Lozano, Mariano Rom, Galvez, Magdalena, Álvarez, Lucero, Lucero Quilla, Luma, Salud, L de Mother Clean, Madcaza K 22, 18 R, Jules Valle Vázquez, Julián Galo 6, Juayime, José Cortés, José Valentín, Jorge Juan, Jorge Villas, Jessica, Milladeroid, No Hamir, N.R.N., Ay, No Tony, Luis, 19 17 House of Pancakes, Holy Hall 23, Hígado de Pato, Héctor, Héctor Ferriola, Alí, Velasco, Higgy, Bajo Bese, Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey Dragon, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Gadona Susi, Gabriel Mesa, Fraglumad, Yosid Hernández, Fernando Serna, Seri Frank, Emmanuel Marroquín, el famoso Edgar Rico, Donovan de la Bahía, Deniz con dos heces de los PP, David Torres, Daniel Vargas, Dalí Caro, Cristian Franco, Corbite Cien, Cromander de Comandante, Data Cat Power, Carlos Crayeto, Carlos Córdova y Marroquín, Brenda Pérez, Lindo Berts Hernández, Susana Maesa, Aurea Castillo, Arnulfo García, Álvaro Bosque, Ani Mark, Angie Arias, Andy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Bete, André Conde, Ana Virgen Algonzo 84, Ale Galmana, que llame 0 07 y aflicta. Gracias también la gente chica que sentí, Demoración Caro, Uwe, Aurel, Fabián Montse, Tutti, Salgado de patria aflicta gama volantes. También está por enchan. Gracias, gracias, gracias mil por ser parte de todo esto. También le quiero súper dar las gracias a la gente chida que está, que se conecta. O sea, quién me dice por qué de verdad esto es todo un tema justo cuando se desconecta, pero un súper abrazo. Pati, Richardo, Dani Reza este este Ángel Michael Boria también Ale Ale que dejó stars. Gracias de verdad. Maricar Monroy también y súper cariños para Carlin. Nav en el Twitch de paso. La lista es un poquito más larga. Qué bueno gente que sobrevivió al salto. Yo creo que no hubo salto. Claro, Twitch transmite la misma liga, no? Adem y sexo. Adi y en bajo Mara, Alex y en bajo me, Ana Luna, no verte vivir a su casa. Aten, atel perdón, Axel y en bajo Medina a su ave. Bueno, jaja huevito cero, caro cero, cate con trece. Chamo Rock Choconai. Comando de Ruth síndica. Dani Sonderland Darwin 2 2 9. Deniz con dos. Es Diana Salas. Doctor Eduardo. Este me deja su mensaje. Ahorita voy contigo. Ok, qué chido. Súper si prometo más. Somo en un abrazo para el barón. Samedi a Alicia en Emiliano Apolinar. En mi riso cero 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 cero. Seis rífranc galorán. Quedan tuvo a que un link. Que dos cero 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 un librirás la Kelly, la ldaoooo Luis Javo, randomlico signo, mafetka, Miguel S G, pero Miguel Sga uno en mi nash miso cada orden R.M.N. Uno que yo soy yo, yo no perdí, es rock. Girls, Kaleck, Spike, pero 0507 Spike, Trap, Claire, Supa, 8 Tisclados, Virgo, Procisa, Coco 666. Promete, ahorita más o menos. Y también de paso también la gente chica, se conectó al YouTube. Había el otro pop 5, 3, 3, R, Alicia Berrios, Andy, Phantom, Arnulfo García, Alemán, Carolina Calzada, Denisse, cuando es Eduardo Arispe, Federico Blas, Gaba, Volantis, G.C. Higado de Pato, Irina, Hostel, Grandenco, Karen, Juliet, Cabrera, Pérez, Kenny Cipriano, Lucan, Vilchis, Maite, Vadel, Mejía Art, Mia Mora, Michael Machado, Mistra, Blum, Mónica, Gaviranes, Moon, Paulina C, Samia Nogales, Santiago del Cid, Scarlett Castillo, Quiroz, Topor Eterno, Estudiosa del Pop, y Zaira Juárez. Gracias por conectarse, por ser parte de esto y por acompañar si estás por ahí también serionáticos y estás por ahí también adripan y agua. Besitos y estás por ahí. Besitos especiales. Gracias, Arnulfo. Y si ya me mencionó el YouTube. Exacto. Nomás se requirió de una desconexión. Se rejó de cerrojo. Venimos por amor y piñatas. Exacto. Federico y se vete a descansar. Exacto. La verdad es que después de lo roja normalmente no hay descanso, porque después de roja está mini roja y roja estrena a las 12 y 15. Pero también ahorita tengo que bajar los dos episodios, editarlos, pegarlos, subirlos antes de que nadie se despierte, lo cual quiere decir que esta noche va a pasar. La noche editando, pero bueno, no pasa nada. En Alemania Alemán dice cariño y amor. Yo a ti también es que me está dando cariño y amor. Gracias. Eduardo, prometo me asomo. Mistra dice al KFC Pauline. Y se lista para ir rapeando en KFC y conseguir su 30 por ciento de descuento. Bueno, sí, total. Sí, la respuesta es así. El limón de los hechizo aprender contigo. Gracias. En Arnulfo y solo recibí dos menciones a Arnulfo, Arnulfo García. Siempre recuerdo tres. En fin, gracias por estar acá en la próxima semana. Marchen con bonito y ustedes sepan que es un momento también muy bonito y espectacular. Y entonces yo sé que pasan cosas culeras, pero enfocamos también en que hay cosas bonitas y el mero hecho de que nos podemos reunir me parece hermoso. Pero es una lástima que se haya caído la transmisión, porque el tema de la comedia me gusta hablarlo mucho, no más que que a veces me un poco de ya no como que un poco de hoy en ella. En fin, pero como sea, todos modos están los vídeos con las entrevistas. Cheques la entrevista con nicho. De verdad, si les interesa eso, vayan y chequen de lo que hable con nicho. Porque no, no estoy diciendo que solamente un grupo de gente sepa hablar de un grupo de gente, solamente que clamen responsabilidad. por los mensajes y las cosas que están diciendo. No es un. Yo no sé de esto, pero me parece que es tan fácil que es decir eso, no el punto les quiero un chingo. Nos vemos la próxima semana o en Pride. Si no nos vemos en Pride, este les tengo en mi corazón. Saben como que tampoco que no se nos olvide que tenemos muchos espacios donde nos podemos encontrar. Dice mi primera vez que el rojo en vivo. Qué chido. Gracias por estar aquí. Gracias, gente bonita que dejó sus cariños y amores. Desafortunadamente, como se cerró la transmisión, entonces ahora difícil abrirla y ver quién fue. En fin, en el caso nos vemos besitos. Se les quiere un chingo y gracias por ser parte roja. Y nos vemos ahorita que lance el mini roja. Yo estoy en el chat con ustedes. Casi funciona. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!